que hay valor vale recordar sólo cambiar la key de acuerdo que hay valor que hay valor que hay valor que valor que valor que valor donde están estos archivos de estas cadenas están dentro de nuestros archivos a ver que no se ve desde aquí bien vale dentro de los archivos de traducción a rr jason bn jason de ella es el siguiente que es muy rápido antes de que tengamos que y aquí lo que vamos a hacer es cambiar todas las tastas y o ahora le pasamos string 1 estaríamos llamando a esta función que ahora la explicaré mejor y llamaríamos directamente a dependiente del idioma en el que esté a fr este lo vamos a cambiar que no lo hemos cambiado llamaríamos por ejemplo perdón aquí no lips assets aquí language templates y aquí veis string 1 estaríamos llamando a confirmar lectura vale qué conseguimos con esto en este caso primero perdonadme que bebo un troco de café vale conseguimos que en cadenas como por ejemplo esta que es gigante vale que es gigante que de hecho lo vamos a cambiar vale y así lo entendéis mejor y veis el cambio de acuerdo mirad buscamos esto de aquí le ponemos bueno no la voy a cambiar porque vamos a hacerlas en orden para que sea que hay 1 que hay 2 que hay 3 que hay 4 que hay 5 que hay 6 que hay 7 así sucesivamente hasta esta vale pero lo que conseguimos es pasar de tener esta cantidad de texto tan grande a tener string 2 que hace referencia a ese texto tan grande cuando nosotros tenemos 10 archivos de traducción al realizar todo este proceso reducimos bastante o no bastante no es excesivo pero sí que conseguimos reducir un poquito más el peso de nuestra app con lo sucesivo que si nosotros reducimos el peso de nuestra aplicación aunque sea un poquito de aquí otro poquito de aquí otro poquito de aquí otro poquito de aquí todo suma vale todo suma y al sumar todo si reducimos un poquito pues seguimos mejorando un punto más nuestro aso vale y como lo tengo yo por Firebase espera eso lo comentamos otro día API eso te lo voy a explicar otro día porque ahí es diferente ahí tú no estás cogiendo la que directamente desde aquí desde un archivo interno con lo cual lo que hoy estamos tratando es peso de app cuando lo haces desde Firebase no es necesario porque las cadenas están en Firebase una colección que cada documento tenga todos los textos de la app luego lo vemos vale no te preocupes recuérdamelo mañana porque es que vamos pegadísimos de tiempo vale se optimiza la app y contra menos pese mejor ahí está al uso tal cual cuanto más optimices la app a nivel del tamaño de los archivos mejor posicionamiento que lo que estamos viendo hoy a coalición de esto viene lo siguiente ¿cómo se tratan los contenidos informativos en las apps? ¿cómo se tratan? se tratan independientes tú si os habéis fijado aquí yo no tengo los archivos de info de la app ¿vale? no los tengo esto es simplemente la interfaz de la aplicación o los mensajes que yo tenga que mostrar como he comentado al principio en todas las aplicaciones que vamos a hacer en el reto ¿vale? o en todas o la mayoría vamos a tener una sección de info donde va a haber texto al uso en el que se va a explicar por ejemplo el uso de la aplicación ¿qué beneficios? como un pequeño blog informativo donde el usuario va a poder entrar para ver cosas importantes o interesantes sobre la aplicación que ha instalado ¿a qué me refiero con cosas importantes sobre la aplicación que ha instalado? me refiero a eso por ejemplo tenemos la del blog pressure que es la de la presión arterial en la que hablamos del tema de la presión arterial en embarazadas cómo puedes mejorar la presión arterial con una dieta más sana haciendo ejercicio, etc. ¿de acuerdo? con lo cual, un FAQ algo parecido, sí, un FAQ o algo informativo no es un Franklinian de Question Answered Question, perdón pero sería algo así ¿vale? algo donde el usuario va a poder entrar independientemente del contenido que haya nosotros debemos de separar ese texto ¿vale? porque ese texto ese texto es mucho más amplio como veis aquí es un archivo JSON diferente en el que no es necesario ser cargado a menos que el usuario entre a verlo dentro del artículo ¿vale? no tiene nada que ver directamente con el peso de nuestra aplicación pero sí que tiene que ver directamente con la experiencia del usuario porque si nosotros aparte de lo que ya cargamos tendríamos que cargar lo que es el texto del blog el texto del contenido sería agregarle un tiempo adicional de carga a la aplicación y con lo cual se lo tiene que cargar el usuario por lo que desemboca en una experiencia de usuario peor ¿vale? peor con lo cual ¿qué hacemos? esto es sencillo nosotros no cargamos al principio como hacemos con la traducción que aquí le estamos diciendo con esta cadena translate.setlocale le decimos ¿cuál es el archivo que tiene que cargar? no carga todo sino que solo carga el correspondiente importante también ¿vale? setlocale carga el correspondiente pero no carga el contenido ¿de acuerdo? el contenido del blog carga toda la interfaz de la aplicación pero no carga el contenido del blog entonces cuando un usuario entra a lo que es al blog a ver un artículo ¿de acuerdo? a ver lo que es un texto informativo que nosotros hemos dejado ahí que pueden ser preguntas frecuentes o puede ser un uso de la aplicación ¿vale? lo cargamos aparte ¿cómo lo hacemos? muy sencillo si nosotros nos venimos aquí lo tengo servicios ah no, para esto está directamente en el view content page post lenguaje de on components a ver dónde coño está info settings info settings y cuando hace click ah bueno lo podemos mirar desde el main que carga init heart rate espera un momento ah claro es que está blood pressure si es esta init heart rate arterial tension post page ¿vale? que no la veía post page ¿vale? y aquí nosotros lo que estamos haciendo es independientemente de todo lo que carga ¿de acuerdo? les decimos que aquí llame a la función load data ¿qué hacemos cuando le das llamar a la función load data? que simplemente cargue el artículo y ahora conecto el móvil y os lo enseño en un segundo llamamos a load data y aquí lo que hacemos esto es pulling esto está mal hecho ¿vale? pero lo quería dejar así para que lo entendieseis ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hacemos? pues dependiendo del translate punto local que hemos puesto dentro de la clase translate en la llamada desde el main ¿vale? os lo refresco que es esto hemos pasado el lenguaje que queremos que ya está guardado previamente si el usuario lo ha asignado de manera manual o automáticamente si el usuario no lo ha asignado de manera manual coge la del móvil muy buenas Jotarnaev ¿qué tal? ¿cómo estamos? bienvenido por aquí de nuevo ¿vale? carga ese local y le dice si es español si es portugués si es árabe si es bengalí si es alemán si es francés si es indi si es italiano si es ruso o si es urdu y en caso de que no sea ninguno inglés ¿vale? ¿qué es lo que hace? básicamente recoge con rotvandle.loadstream carga dentro de tempdata ¿vale? que es un string es una cadena carga dentro de tempdata el contenido de cualquiera de estos archivos dependiendo del idioma y así nos evitamos bueno espera lo carga ¿de acuerdo? y aquí bueno aquí le está diciendo cuál es el artículo que tiene que cargar dentro de ese archivo json busca cuál es el contenido que tiene que cargar como si fuese una base de datos y ya aquí lo carga directamente y se lo muestra al usuario ¿de acuerdo? vale ya hemos visto todo lo que quería enseñaros hoy del tema de la aplicación son las 10 y 10 ¿de acuerdo? hemos comentado lo del tema de de la inteligencia artificial de la Agile hemos comentado lo del tema de madre mía 38 espectadores madre mía 38 espectadores señores bienvenidos a todos guapetones ser todos bienvenidos los que habéis dicho algo por el chat los que no habéis dicho nada por el chat los que estáis ahí a la escucha a darle leña a estas cosas recordad el contenido que vais a ver aquí es contenido único ¿vale? no creo que lo vayáis a encontrar en ningún sitio no creo que lo vayáis a encontrar en ningún sitio de hecho ya sí que he estado viendo gentecilla que está empezando a crear contenido similar a este ¿vale? pero bueno el caso espero que con lo que aquí aprendas vayas a llegar al igual que estamos intentándonos nosotros a esos 3000 euros ¿vale? o que por lo menos si no llegas a esos 3000 euros que te permita un ingreso adicional de tus ingresos con tus aplicaciones móviles bienvenidos a todos de verdad bienvenidos a todos un besito enorme ¿vale? y vamos a terminar mostrando los resultados de las aplicaciones que ya tenemos en el reto recordar por si no lo sabéis hay directo todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana ¿vale? todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana hora española si estás viéndome desde fuera pues a la hora que corresponda ¿de acuerdo? vale vamos a ver hostia más gente tío más gente ya está let's go bebe mejor muy buenas si te has metido antes pues nada bienvenido también porque ha visto uno antes que no me ha dado tiempo a saludarlo muy buenas bienvenido let's go a por todas vale un segundito que reviso ¿de acuerdo? yo estoy escuchando y bastante interesante ahí está Wattix bienvenido a la comunidad también primera intervención en el chat Zeto97 muy buenas bienvenido let's go ahí está vamos más gentecita para la comunidad sí señor oye quiere hacer una app de uso general que sé que tampoco tendría muchísimas descargas en poco tiempo tú la subirías a la play store igualmente todo lo que hagas súbelo todo lo que hagas súbelo todo yo con la primera aplicación con la que llegué al millón de descargas tardó dos años o así dos años en llegar desde que la subí hasta el millón de descargas dos o tres años creo recordar luego ya tengo más ¿vale? que han subido antes pero hay otras que también han llegado después con lo cual hasta que tú no la pongas en Google Play hasta que tú no pongas la aplicación en Google Play y sea el mercado la que la acepte la rechace tú no puedes juzgar de que si esa aplicación va a tener muchas descargas o pocas descargas ¿vale? te digo una cosa mira en J.R. Knife hay un caso hay un caso de Danny Peris en el que con una aplicación que recibía doscientas descargas al mes no, perdón doscientas descargas al día estaban sacándole tres mil dólares al mes con doscientas descargas al día con lo cual ya también no solo importa la cantidad de descargas si son más o menos sino también en el nicho en el que esté y al final no juzguen las aplicaciones por la cantidad de descargas que tienen que esto es un fallo que cometemos muchos al principio no hay que juzgar las aplicaciones por la cantidad de descargas que tienen sino por la cantidad de dinero que generan hay que entenderlo ¿vale? o sea no por la cantidad de descargas que tienen sino por la cantidad de dinero que generan yo prefiero tener una aplicación que tenga cien descargas al mes que me esté dando mil euros que una aplicación que tenga diez mil descargas al mes y que me esté dando 10. ¿Se entiende? Por muchas descargas que tenga. Me la suda. Prefiero la de 1.000 euros al mes por 100 descargas que la de 100 euros al mes por 10.000 descargas. ¿Vale? Yo no entiendo mucho pero con GPT-Chats vamos a ver esto es lo que usted GPT-Chats esta mañana. Que por cierto no os he dicho, el tema de la AGI la AGI se supone que llegará a ser AGI, Inteligencia Artificial Inteligente con GPT-5 a finales de 2023. ¿Vale? A finales de 2023. Se estima yo no me lo creo es muy pronto. Han dicho que GPT-5 se estima que dejará de entrenarse o que terminará su entrenamiento a finales de 2023. Con lo cual ¿estaría GPT-Chats GPT-5 disponible para el uso como un AGI en 2023? Yo no lo creo Será una versión superior a GPT-4 pero independientemente de lo superior que sea no llegará a ser AGI. Veremos a ver lo que sucede Ojalá y me equivoque. Yo soy muy fan de todo este de todo este proceso que está sucediendo porque yo estoy dentro y yo quiero que tú estés dentro también. ¿Vale? Porque ya lo he comentado previamente en varios streams quien no esté dentro está fuera ¿De acuerdo? Parecerá una puta gilipollez pero quien no esté dentro está fuera tal cual. ¿Vale? Hola ¿Cuántos te inscribes en tus apps? ¿De qué tipo? Unit, widget o integración En las apps del reto no escribo test de test unitarios ¿Vale? No escribo ningún test En apps propias que ya son más top, más tochas o incluso apps que están más trabajadas o webs o backend sobre todo en el backend hago test unitarios no hago test de widget ni test de integración ¡Venme Jorge! ¡Hola! Muy buenas ¿Qué tal? ¡Let's go! Ahí te he saludado antes creo ¿verdad? Bueno, bienvenido a la comunidad aún así Pasa y toma café Apliarte está trabajando ya que le está que está sudando sangre de tanto entregar café a todos los nuevos que habéis llegado hoy Bienvenidos a todos y ¡Os quiero! ¡Me cago en la hostia! ¡Pam! ¡Súbela! No pierdes nada Ahí está ¿Estás haciendo aplicaciones con Dart? ¡Sí! Con Flutters ¿Qué app? Ahora mismo concretamente ahora acabamos de terminar la última ha sido un medidor de pulso cardíaco ¿Vale? Un medidor de pulso cardíaco y ahora mismo esa es la última publicada y ahora estamos actualizando la primera aplicación porque llevan un proceso que si quieres entender el proceso vete los stream anteriores te echas un ojo al stream anteriores si entiendes el proceso ¿Vale? Pero básicamente es que que eso que que hemos vuelto a la primera aplicación para actualizarla El objetivo de cada una de las aplicaciones es llegar a un euro al día ¿Vale? Es que me da pereza explicarlo porque lo explico un millón de veces pero lo voy a explicar ¿Vale? Rápidamente El proceso ¿Cómo funciona? Publicamos una aplicación Publicamos una segunda aplicación Revisamos la primera aplicación Revisamos la segunda aplicación Publicamos una nueva aplicación Revisamos la primera Revisamos la segunda Revisamos la tercera Publicamos una cuarta Revisamos la primera La segunda La tercera La cuarta Publicamos la quinta Así sucesivamente Cuando una de las aplicaciones revisadas ya esté dando un euro al día esa aplicación se saca de ese bucle ¿Vale? Y continuamos Da un euro al día se saca Da un euro al día No se queda No se queda Da un euro al día Se saca sucesivamente Hasta llegar a esos 3 mil euros Esas aplicaciones Cuando ya están dando Un euro al día Se sacan Porque son propensas A escalar En dinero Y cuando llegan a 10 euros Se revisan Para convertir A esa aplicación De 10 a lo que dé ¿De acuerdo? Ese es el proceso A fin de cuentas No nos da tiempo No me da tiempo chicos A leer el chat Lo siento Mañana lo leemos Detenidamente Vamos a ver Vamos a ver En un momento ¿Cómo van las keywords? Y nos salimos ¿Vale? Joder Que lío Que lío Madre mía La 10 y cuarto Me van a llamar enseguida Me van a llamar enseguida De la reunión A ver Ah Me he equivocado Ahí está Vamos allá Escuchadme chicos Si tenéis Si vosotros mismos Podéis responder De manera directa Porque tenéis el conocimiento De responder A alguien en el chat Que haga una pregunta Y yo no la vea O yo simplemente No la he podido responder Porque me tengo que ir enseguida Y las he dejado Un poco a medias Si podéis responderles Y podéis echar un cable Al final aquí Estamos todos aprendiendo Yo de vosotros Lo he dicho muchas veces Y vosotros de mí Entonces Si también aprendéis Vosotros de vosotros mismos Va a ser mucho mejor Aún Todo lo que estamos montando aquí Que por cierto Chicos 41 personas en el chat 41 espectadores Me están viendo en directo A mí Ahora Mi puta cara fea Mirarla Explicando cosas Que van a valer Para que llegues A esos 3.000 goretes O por lo menos Para que llegues A aumentar Esos ingresos mensuales De tus apps Y que te lleguen A fin de mes Así es que Si podéis Entre vosotros también Os agradecería Que os ayudárais ¿De acuerdo? Vale Vemos esto en un segundo Y me tengo que ir De verdad Me tengo que ir Enseguida ¿Vale? Y mañana Va a ser mucho más Veniros con las preguntas Preparadas Si queréis preguntarme algo Y lo vemos enseguida Nada más abrir el chat Y vamos a darle un poco Más de agilidad A esto Porque veo que al final Me va a tocar agregarle otra hora Somos muchos Somos muchos Si quieres entrar en el directo Ahora seguimos en mi canal No te preocupes Si quieres entrar en el directo Ahí está Ahí vais también Y contar cosas allí Porque este AppDiArte Moderador de esta Genial comunidad Que estamos montando En el título del stream Lo tienes Y en su canal Va a haber un directo Sucesivo a este Que creo que ya estará en directo Y ahí podéis también Consultar cosas ¿De acuerdo? Y mañana vemos Ya os digo No olvidéis Suscribiros Y mañana os llega la notificación O sea Seguidme Mañana os llega la notificación Y enseguida nos ponemos al lío Para llevar a cabo todo esto Ahí está Let's go Your fault Vamos Vale Keywords A ver Manualmente A ver Vale Por si no sabe lo que estoy haciendo Estoy tocando la consola Pero lo primero No voy a tocar Hasta que entre él Ya cuando entre Pero voy a quitar el mod A ver ¿Veis? A ver si funciona Lo de la RAID He hecho una cosa Para la RAID Para que se vaya cerrando Que se vaya poniendo todo Voy a ponerlo en un pedido Bien 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 Pues este día se me ha hablado El rastrazo que llevo Para hacer las traducciones Completas de la febrera Ojo La de los No tenía las traducciones hechas Ah, creo que no lo he puesto Ya hace Se ha hecho ¿Vale? Ya he hecho las traducciones Pero Ya he hecho las traducciones Ya he publicado los cambios Que el sábado por la mañana Por la tarde Cumple que esos cambios Que tenía pendijera El cambio de las traducciones De españoles Agregándole todas las fútbol Y el que se sabe De lo que vamos a hacer ahora Que es lo que vamos a hacer ahora Hoy Para hacer Para la policía Ya, ya Mañana Lo que lo queremos Traducir la cantidad De las cadenas Y como ha visto Todo es el áfrica A nivel De tamaño De los chichis ¿Por qué? Para que lo que entendáis Creo que ya te he saludado Pero bueno Te he saludado Así que Bienvenido A por todas Las señales Vale Vale Esperad que viene mi mujer Un segundito 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 no 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 lo que practicaron aquí vale ya estoy en la verdad un segundo volveremos por aquí ¿de acuerdo? ya lo ves aquí más seis más seis más distinto más siete más cinco más cinco más cinco más quince aquí está el cabrón recordad vale recordar una cosa buscamos aquí gracias por seguirme pero no ha salido no ha salido la intro cuando vamos a terminar con este hombre ya empezamos por aquí es que hoy ha sido imposible hoy ha sido imposible de comentaros y de ver todos pero el caso os prometo que lo que os gusta si queréis esta es la aplicación si la gustáis aquí la vais a encontrar o las aplicaciones que se están subiendo al reto de acuerdo si vamos a ver el play y buscáis a Sango Soft para todos los nuevos cualquiera que no había dicho esta es la de la que nos vamos a ir subiendo Sango Soft Games esta es la de la red reto y esta es la de la red reto y aparte si no lo ponemos en español estas tres aplicaciones no son aplicaciones del reto esta es la de la cuenta donde voy a estar publicando las apps como digo del reto por si quieres estar un rojo el pulsómetro este es el último que hemos publicado este es el diario de la persona arterial que la verdad que estábamos viendo los datos ahora mismo y este es el precio de la gasolina vale de la gasolina en España de un mundo de acuerdo bien vamos a pasar a vamos a ver hasta en Estados Unidos los cambios los cambios que ha habido que ha realizado en las aplicaciones vale este que es seguido vale este hombre que es seguido de hecho ya se están viendo en las aplicaciones vale pero básicamente los cambios que hemos hecho en la app que si no a ver o sea perdóname que me repita vale 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 veros los diez últimos capítulos de lo que es el stream de lo que es el retro vale porque vais a enterar mucho mejor de todo lo que se está comentando aquí ahora mismo porque muchos no sabréis de qué cojones estoy hablando en esos vídeos está vale pero bien para que veáis aquí ya está también surtiendo cambios hola hola la pesera que tal no ve ay porque no salen los de estos espérate ahora no salen los chas ahora porque no salen los chas tío no la escena está con todo publicar publicar la segunda del reto la cc porque la gasolina está en 30 vale actualizamos todo a ver cómo va en el posicionamiento no entiendo qué ha pasado que de hecho esta no estaba la que legué el fin de semana que ella eh eh siempre va a pasar que un día yo no lo aplico colega bien bien ¿ahora por qué no sale esto tío empezando la mejoría el de las gracias por seguir pero es que ahora no sé si está funcionando porque le he dado yo gracias por seguir gracias gracias a hamster stone y pues hamster no le hoy tengo a la línea aquí hoy tengo a todas las comillas que van a ir para ahora es porque le he dado yo tres muchas gracias ahora sale ahora va a salir mi esposo beso ahora va a salir 1820 a ver un gran problema vamos a terminar lo que dice este hombre y ya empezamos nosotros que estoy con un curso de python vamos a terminar con un editor que me siga es que que también lo de la canción vamos a ver en teoría esto está todo aquí correcto madre esto lo de la canción lo de la canción a ver voy a arreglar la canción de aquí también aquí hablamos de black black perdón black black asos igual asos de momento no hemos hecho un black en la aplicación del red reto lo haremos dependiendo de cómo evolucionen al final va a pasar va a pasar como en otro día te va a comer te va a quitar medio y te va a dejar la raíz hoy tiene 35 personas de asos de acuerdo un día en teoría lo que tiene que pasar ahora cuando cuando entre en teoría lo que tiene que pasar ahora cuando entre es que automáticamente esta ventana se va a cerrar y se va a abrir la del curso y va a empezar a manejarse todo por aquí qué monstruo es 123 seguidores tenía en este directo ha sido 22 seguidores tenía 101 no tenía 90 tanto 96 tenía ahora voy a empezar el directo papá otro más de todo esto se le está acumulando se le está acumulando verá 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 verás tú que cortar directo y no me pasa la raíz ah vale ahí lo tiene ahí lo tiene a ver si funciona a ver si funciona los que estáis aquí hasta mañana yo no toco nada mira yo no toco nada bueno 7 6 5 4 3 yo no toco nada a ver si funciona hasta mañana ahí estamos funciona 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 ha funcionado señores no te habéis visto la entrada que empieza esto a moverse lo que estaba ahí en el canal de este hombre qué tal muchas gracias es la primera vez que tengo tanta gente en mi canal a esta hora no me lo puedo creer aquí tenéis mi humilde escritorio aquí vamos a intentar de de mostrar y enseñaros todo lo que yo sé ahora estoy aprendiendo python estoy haciéndome un curso en notion tomando todo los anuncios estoy tomando todos los apuntes aquí en notion y os pasaré esto está todo en mi discord os dejo el discord por ahí por si queréis estar en el discord bien 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 vamos vamos esto está bien esto está bien buenas qué tal cómo estamos ole otro gracias 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 os comento eso voy a hacer tengo tengo un reto pendiente y es hacer el curso de patio del python de este vale lo quiero hacer en canciones o sea hacer ir explicando cómo funcionan las cosas según que consta en canciones vaya que el niño de lo que se va se va a quedar se va a quedar colgando al lado del gordo de digital vale que voy a estar con un guitarro tocando y lo voy a sacar entonces cuando lo vaya sacando lo voy poniendo la idea es poner esto esto lo tengo en mi disco lo dejaba ir por el enlace si no os lo paso también por aquí vale bueno os muestro aquí tengo yo el script de mí o personal si tenéis alguna duda sobre cualquier cosa que veáis aquí me lo comentáis y os lo paso y os lo digo todo está en el disco explicado y nada y entre otras cosas también tenéis esto vale que son mis apuntes en python por si estáis empezando queréis empezar a programar como por ejemplo antes un muchacho estaba diciendo que quería empezar a programar que quería hacer pues que voy yo actualizando esta página y podéis entrar directamente si eso está en todo está en el disco en el canal de patin os lo pongo por aquí para que veáis el canal de patin es este de python es este donde está el de python aquí en el patin tenéis el curso que yo estoy haciendo que es de píldora informática y y y y y y el enlace a este a esto que estoy creando vale eso podéis podéis estar en el enlace podéis comentar en el enlace si queréis comentar cualquier cosa lo que sea lo podéis comentar como estamos y todo qué pasa a ti todo digo yo verá tu cueste como te lo olvidas de irme la reina con las 32 personas en los calabros y vaya aquí estamos tío que no veas todo lo que más eso colega tan guapo lo que más eso esperarte que te voy a mandar espérate que te voy a mandar donde está aquí está guapo esto déjate mira 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 espera esperarse esperarse que tiene que salir que tiene que salir esto es un autenticador de 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 emails creado con python y publicado en mi página web que está creada con blogger vale a 50 tito es verdad colega si una pasada hasta mañana colega mira y si ponemos algo malamente pues nos sale aquí que hemos comprobado que esto es una imagen correcta esto también lo voy a pasar el grupo de patria pues si lo queréis es un muchacillo en el disco vale y ahí lo tenéis por si queréis probarlo vale y y nada y ahora estoy que llevo desde el jueves desde el jueves estoy estudiando python ya voy por el tema 14 por el vídeo 14 y la verdad que este hombre lo explica de maravilla lo estoy cada dos por tres publicando en el twitter que os debo las redes mías porque me queréis seguir las redes lo estoy publicando en twitter en todas las redes según voy avanzando las cosas que voy haciendo esto con el curso la verdad que os lo recomiendo el curso es una maravilla es una pasada y bueno voy a dar un toque una vuertecilla al chat que hace que no chas caminando a ver que le hicimos por aquí buenos días buenos días buenos días todos buenos días que locura tío hoy ha sido una locura colega hoy ha sido una locura yo estaba aquí flipando y este hombre de un mes no quería no quería meterte en Twitch y fíjate la que se está liando ahora a ver madre mía nos desvitará Iván por aquí Iván era otro de los que de los que teníamos mucha cara que empezara también lo está haciendo y y y y y lo orgulloso que estoy del tito gracias hombre he visto tío está muy guapo está muy guapo aquí tengo mis cositas que vaya que lo del curso este que yo estoy publicando aquí que está aquí en verdad espérate voy a hacer la de esta ventana vale que lo tenéis en el discord vale el enlace aquí voy poniendo cocita por ejemplo podemos ver cómo funcionan los bucles las listas todo esto en una por ejemplo uno de los ejercicios que planteaba yo puedo copiar código y directamente me vengo aquí y lo pego y ya estaría totalmente funcionar vale y podremos introducir un email y te dice que es incorrecto o te puede vamos todo incluso hasta para abrir la ventana esta todo lo que todo lo que aparece en el curso lo tengo hecho en apuntes aquí vale en este en este de esto que lo podéis mirando por ejemplo el sublime text para poder hacer control al ver si os fijáis aquí en el sublime text si le doy control al ver vale pues no se ha visto muy bien el teclado pero bueno me aparece la ventanita esta vale ya y ya puedo introducir un email y ahí me dice el email es correcto vale todo esto todos estos códigos todos los apuntes todo lo tengo aquí y lo iré corrigiendo hay cosas que me faltan estoy con los diccionarios todavía que no que no lo que no he ido agregando las cosas las anotas mis notas mis apuntes vale y te lo estoy poniendo por aquí lo estoy compartiendo pero siempre tener en cuenta al costillo pero ya ando por aquí ole 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 perfecto ay no sé por qué no se ven los mensajitos cuando los quiero poner aquí en pantalla tío y nada y está muy bien tío está muy bien porque por ejemplo hay cosas aquí que yo flipan colores a ver por ejemplo este es lo de los bucles estos estos me encantan a mí esto ha sido una pasada flipan colores vamos que está todo aquí las tuplas para convertir una tupla la tuplera unitaria que te dice cuánto cuánto tiene yo que sé aquí está todo apuntado lo voy apuntando en el grupo y nada y hoy la idea que tengo es buscarme una página para hacer de esto como se llama vale 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 también porque según mi coleguísima mi coleguísima este hombre un madre vale según este hombre este otro hombre es una pasada de tío vale lo digo con universidad y ahora voy a poner a ver si me está en el código este y os lo pongo para que lo sigáis aquí aquí está aquí está aquí está espérate o lo pongo por aquí pero no estaba para que lo sigáis ahí lo tenéis a ver espérate porque si no se me vaya a cortar ahí a veces ha salido que nos decían ahí está esto está bien esto está muy bien es una buena práctica por la mañana pues eso pues precisamente quería me haría mucha falta que tuviese un vistazo al disco no todo paso por ahí el disco para que lo que lo eso vale ahí tenéis el disco sería muy bueno que me mirara el disco y estuviera por el disco porque estoy creando cursos estoy creando costillas vamos creando cursos poniendo mis mis apuntes vale yo con esto no voy a ganar a ni nada poniendo mis apuntes estoy haciendo una serie de escala y empezaremos en breve angular y después olé 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 yo lo que pasa que yo voy siguiendo lo que me han dicho esta gente tanto más de ricardo como como aitor que me han dicho que empiece compacto que el baito es muy fácil el gramo yo tengo aplicaciones y por tiempo voy a tener un poquito de flor y teo si entramos mi página web apriarte vale aquí están mis aplicaciones bueno esto es un poquito también que hago y si entramos en todas mis apps aquí están mis aplicaciones publicadas en google play y en pie en apple store hay que tener en cuenta que hasta el jueves no tenía ni idea de programación del jueves para acá estoy estudiando byton en condiciones porque antes estaba estudiando plantel pero frate me vi los vídeos pero yo no me entra un cara eso 45 costillas y esto a lo que dice aquí el amigo un más de seguir a este hombre que va a aprender muchísimo al curso de desarrollo y su página web buenísima para pasarme la página web por susurros y les un vistacillo tito o bueno un más de tú puedes poner la página web aquí si quieres que tú si tienes el moderador si te la sabes por las tienes ya y la ponemos y esto estás a mis aplicaciones entre ellas está esta maravilla mía que estoy yo esta mi niña se grita con un millón de descargas ahora quiero un montón no quiero más a mi alba no está hoy es que esté contra las familias y entre otras pues están está también está el hecho con una aplicación no code está con otra aplicación no code está con otra aplicación no code está con otra aplicación este ya es más antigua vale las demás pero estas dos es una dojo que también está haciendo un curso también digamos bueno lo paso por aquí el enlace y ya yo directamente entro o si queréis ser un vistacillo esto es dojo la verdad que está muy bien con esta aplicación dice calca aquí tenéis los precios que tienen la historia todo aquí veréis como es calca que la dice aquí la de me llama después muchas pruebas muchas historias muchas cosas que tengo por ahí previstas vale y la otra sería móvil que un la otra plataforma vale iniciamos sección veréis las aplicaciones que os he comentado antes y aquí tenemos el curso vamos a mover la página web de este hombre de todos modos si alguno que estáis por aquí habéis quedado de editor y queréis tenía alguna duda lo que sea por lo que pueda ser una mano yo lo voy a explicar a estilo campo vale para que me entendáis yo soy un patata yo no sé yo hago de todo pero no sé de nada vale pero lo hago todo y en los que me conocen ya de última hora ya sabes que es verdad lo que estoy diciendo vale esta es la página web de curso de desarrollo perfecto 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 y esto habrá que ser un vistacillo que no está esto habrá que ser un vistacillo esto me lo dejo yo por aquí mira el favorito me voy a dejar y la barra de marcador no lo voy a dejar y este que sea un vistacito tío por nada no vea tú qué pasada hoy colega es quien amigo no vea y la que ha podido liar hoy en el directo es que estoy buscando ver si capaz de ponerse en su sitio ahora bueno pues entonces lo que estaba comentando antes ahí está publicado esto en el disco que lo podéis echar un vistacillo cuando queráis todo me apunte y la idea que tengo es hacer con la guitarra hace por ejemplo los tipos estos porque quiero hacer una canción para sacar a todos los tipos el in del floor el complejo tal cual y que vaya explicando lo que significa cada uno de ellos y lo que hacen vale y de hecho esta la tengo media 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 que hace para un estilo como la presentación es regresando hasta ahora el dinero que es la de cuando sueltan los bits que si tenéis vídeos sobre la podéis soltarlo para comprobar que funciona la la de cuando más una raíz van a ser una raíz van a ser una raíz van a ser por el estilo y también mi niña también lo va a explicar cómo funcionan los las variables los operadores de todas estas cosas lo va a explicar mi niña a mí vamos a hacer le voy a meter yo la programación también a ver si le entra que sería un detalle y poco más es que me he quedado cuadro la verdad y estoy ahí liado con esto también que quiero hacer proyectos en flat el flow y ya lo iremos viendo ya que llevo un poquito de todo según me vaya viniendo la costa por fin voy haciendo y ya comentarme si tenéis alguno alguna duda lo que sea que hemos que mostrar a veces la de su que hemos de verdad su de verdad hija y no llegase por ti comíamos todos los días mortadela nada más es que esto lo que comemos que pues eso ya es que me queda un poco guau me queda ahora mismo en blanco no te voy a hablar esto también ha pasado el canal este vale perfecto pero del curso de paito que lo que estoy haciendo ahora es que tú estás metido en el país bueno me podría poner si quieres puedo comentarte en llamada a mi curso de por hombre por favor ahora mismo pues venga me detiene el disco para llegar y el señor no no en el canal de disco me voy a meter y lo escuchamos me pasó el láser lo tiene venga esperate ahí tiene pero por aquí está por aquí está por aquí ahí lo tienes en el disco y te viene arriba del todo que pone trabajando aquí el canal este de voz me voy a meter en el canal de voz pero me voy a quitar la voz para que no me escuché tu doble pues no sé cómo tú como tú venga una política esperándote para venir muy bien a venir muy bien y así le vamos a dar vidilla al canal en condiciones y nos habla de tu página web cómo funciona cómo va todo esto lo voy metiendo ah vale pues ya está por hace más y yo te dejo el micrófono y ya vamos hablando los dos de aquí menos esto que es para la entrada aquí lo tenemos hola qué tal hola qué tal cómo estamos que te tiene que escuchar bien confirmar si te comparto para italia y me cambiamos cosas porque venga mejor mira más trabajo me quita perfecto para poder compartir lo que hace que me voy a poner más chiquitito y así lo me voy a o bueno creo que estás viendo ya la pantalla ¿no? sí a ver la página web es la de cursos ahí está entonces tienes lo primero es un blog ¿no? donde lo coloco pues es un post que a mí me ayuda no sé si sí y tal lo intento ver por aquí si queréis buscar el post lo tenéis por aquí ¿vale? por ejemplo tengo algunos artículos y hoy yo de la cita que están en los ojos por si le queréis echar un vistazo de cómo contar un servidor en la casa y tal, igual, igual luego la parte de cursos gratuitos es donde hay un poco de todo el contenido que voy liberando ¿vale? los artículos de arquitectura, bueno, algunas cosillas de testing, temas de blockchain y tiranarios de frontend y de backend y demás ¿no? que esto es contenido gratuito y ya está ¿vale? luego, vale, yo lo que tengo es un, bueno, este sería como mi repositorio de cursos que es lo que yo utilizo porque yo soy profe ¿vale? entonces a mí me contratan cursos por parte de empresas y demás a la hora de hacer historias ¿vale? entonces, bueno, vamos a ver te enseño mi curso de Python para que veas un poquito cuál es el temario que tengo y las cositas que podrías llegar a aprender ¿vale? entonces vamos a buscar por Python ¿vale? este es mi curso de Python ¿vale? entonces, a nivel de contenido lo ideal es que bueno, pues que te empapes un poquito de las cosas que hay sí, dime vale, vale, tranqui vale, a ver lo que te cuento a ver, la historia del asunto es que entiendas un poquito por dónde van los tiros con el tema de Python ¿vale? entonces hay un par de manuales que son Creative Commons que bueno, que pueden llegar a resultar interesantes que seguramente encuentres para ahí y que puedan estar guay ¿vale? veamos, yo lo que tengo normalmente es una especie de rollo de presentación como veis aquí donde voy explicando pues eso de qué es Python características del lenguaje principios, instalación el tema de los ides el intérprete, biblioteca estándar y comenzando a programar yo lo que utilizo para programar en Python son dos cosas fundamentalmente ¿vale? uno es un entorno un programa que me permite gestionar diferentes entornos de ejecución con Python que se llama Anaconda ¿vale? Anaconda es un software que puedes instalar en el ordenador que lo que te permite es estar tanto para Linux como para Mac como para Windows y te permite intento mandártelo bueno, en teoría eso está todo en el te he enviado una solicitud de amistad para poder mandarte cosas por privado porque no me deja escribir en el canal vale, vale, vale entonces si me aceptas eso te escribo los enlaces por privado y los publicas tú en el canal ¿vale? vean, pues cuando me digas que lo tienes ahí, enviar mensajito ¿vale? ¿qué tal? buenos días vale, pues copio el enlace de descarga vale, bueno, esta sería la página principal de descarga ¿vale? que la tenéis por aquí más o menos disponible este producto la verdad es que está muy bien es decir, no te van a cobrar por poder utilizarlo y lo que te permite es bueno, pues que puedas tener diferentes entornos configurados a la hora de a la hora de poder hacer todo ¿vale? luego lo que necesitas para funcionar hay gente que utiliza el Visual Studio Code para hacer lo que es el entorno de desarrollo y demás ¿entiendas? entonces simplemente sería descargar el Visual Studio Code y empezar a tirar luego ya a partir de ahí ¿cómo se dice? yo en el curso que estoy haciendo ya en el curso que estoy haciendo estoy usando el simple espérate, dame un segundo que no me voy a guardar el nombre sublime text es el que estoy usando yo ahora ah, el sublime bueno es un editor de texto sin más a ver el Visual Studio Code está bien porque te permite poder gestionar cualquier otro proyecto también y tiene cierto grado de ayudas a la programación o sea que te va a ayudar a programar un poquito mejor ¿vale? yo claro, yo yo tengo una herramienta que es de pago que se llama PyCharm que también tiene una versión gratuita y una versión y una versión de pago ¿vale? si queréis utilizar la versión gratuita o la versión community pues no pasa nada otra vez ¿no? la tenéis disponible para Windows para Mac y para Linux ¿vale? otra vez te la dejo por aquí en el chat por si quieres echar un vistacillo y ya está ¿vale? entonces tú normalmente ya cuando la arrancas pues bueno sería como para poder crear el proyecto de primeras ¿no? entonces si la arranco aquí en local para que la veáis ¿vale? os la acerco por aquí para que la veáis este es el PyCharm profesional pero bueno para el caso es más o menos lo mismo entonces lo que te permite hacer es crear un proyecto nuevo ¿vale? y a partir de aquí pues eso simplemente creas un proyecto nuevo vamos a crear pues eso proyecto ejemplo de Python por ejemplo ¿vale? entonces si te das cuenta si tienes el sistema de Anaconda ya instalado te dice que puedes crear un entorno específico para esa instalación concreta ¿correcto? puedes elegir para qué versión de Python quieres hacer y en qué uy perdón me he equivocado por aquí con qué versión de Python ¿vale? entonces simplemente con esto te puede crear lo que sería el entorno principal de funcionamiento lo que sería el programa principal y ya está le das a crear y ya está vale me ha dicho que no puede crear el directorio pon qué vale voy a intentar meterlo aquí ejemplo de Python a secas y a ver si así me deja vale pues parece que no le sale a los cojones arrancar bueno pues muy bien chico es lo que hay bueno se supone que aquí se crea tranquilamente y ya está ¿vale? entonces voy a abrirte uno que yo tuviese hecho anteriormente y te lo enseño así un poquito ¿vale? entonces por ejemplo este que tengo yo hecho aquí ¿vale? carga de tal de markdown vale voy a intentar ir a la carpeta donde tengo esto un momentito ¿vale? esto tendría que estar en home pp-san datos claro la carpeta de datos no existe claro porque no la tengo cargada por aquí un momentito ¿vale? vale que ya sé porque me estaba fallando antes vale nuevo proyecto y lo vuelvo a hacer otra vez por aquí ¿vale? aquí ya debería dejarme hacerlo ¿vale? si lo creo lo que me cuestiona es una ventana nueva como ves con el proyecto de ejemplo ¿cómo? ¿perdona? es parecido a Android Studio sí es la misma base de Android Studio básicamente o sea es el mismo software de base o sea este es el software de JetBrains para que me entiendas ¿vale? o sea JetBrains tiene un montón de productos diferentes es que tiene todas las herramientas de desarrollo los IDES entonces el Intel y JIDA que es la base del desarrollo de JetBrains es lo que utiliza Google para el kit de desarrollo de Android Studio o sea que tú cuando te bajas una Android Studio es una inteligente idea versión community pero pero con los plugins que se necesitan para el desarrollo de Android ¿entiendes? me quieres hablar porque es es el mismo software ¿entiendes? vale entonces cuando tú llegas aquí voy a intentar haceros el tipo de letra un poco más grande un momentito ¿vale? a ver si me deja vale voy a buscar la fuente font vale opinions font 32 apply correcto y luego el editor a nivel de fuente te lo voy a poner más grande 32 ¿vale? vale entonces bueno como veis aquí esto sería el entorno de ejecución ¿vale? que la pantalla no la puedo compartir entera si lo puedes poner un pelín más grande se agradece vale voy a intentar lo poner grande ¿vale? vale voy a poner la fuente 44 ¿vale? vale ¿así lo ves lo suficientemente grande? vale si ahora es mejor vale si te das cuenta esto es un fichero python ¿vale? básicamente lo que tienes es para que me entiendas ¿vale? esto sería como la función principal que es lo que tú vas a ejecutar y aquí iría lo que es el código ¿vale? entonces tú lo que tienes es una configuración básica aquí ¿vale? que sería este if que estás viendo aquí y aquí es donde podrías empezar a hacer las cosas por ejemplo el print y aquí poner pues eso pues lo típico es es el hola mundo ¿no? por ejemplo hola mundo entonces ahora simplemente como lo ha reconocido como un programa ves que yo aquí directamente podría llegar a ejecutarlo y darle por aquí ¿entiendas? ¿no? y ves que aquí en la parte de abajo de la consola me ha sacado el mensaje que le he pedido que me imprimiera por aquí ¿sabes? ¿no? ¿por dónde quiero ir? vale sí, bueno en este caso es una condicional que representa el programa principal que tú quieres llegar a ejecutar y en Python las cosas se hacen de una manera curiosa ¿vale? porque tienes que o sea cualquier siempre que veas un dos puntos en Python significa que es algún tipo de función o trocito de código que tú quieres ejecutar entonces eso lo que te obliga es que tienes que meter como una tabulación justo debajo de eso para saber todo lo que va incluido aquí dentro ¿entiendes? entonces en este caso esto sería la función principal que quieres ejecutar y este sería como el codiquito que quieres meter ahí dentro realmente esto es opcional o sea si tú quitas esto y simplemente le metes el print del holamundo ves que no te deja llegar a ejecutarlo o que no te aparece por aquí pero bueno siempre podías haber botón derecho run y esto te lo hace igualmente ¿vale? o sea esto es como una especie de convención de cómo de cómo se supone que tendrían que ser los programas Python ¿vale? siempre deberían de estar más o menos así ¿vale? y luego ya a partir de aquí pues lo típico las cosas básicas que tendrías que aprender son primero lo que son los comentarios ¿vale? que simplemente es colocar la almohadilla ¿no? con todo lo que necesitas aquí meter ¿vale? que esto sería como un comentario de una sola línea esto lo que importa es que si tú por ejemplo no sabes cómo funciona el código pero quieres decir oye pues esto no sé cómo va o aquí esto funciona de esta manera yo que sé cosas de ese estilo lo colocas como un comentario dentro del código y esto no se va a interpretar por parte de Python sino que simplemente es algo que tú colocas en el código para saber cómo va la vaina ¿entiendes? yo es lo único que por ejemplo yo estaba dando Flutter y primero estuve con programas de un Dart y eso la diferencia viene a ser muy parecido solo que por ejemplo en este caso son dos barras laterales claro dos barras perdón más Java César Vitor Rollo de una línea ¿vale? exacto ¿vale? pero en pero en Python como es más un script pues se suelen colocar más de esta otra manera ¿vale? son como diferencias que te puedes llegar a encontrar ¿vale? entonces cosas que tendrías que aprender a ver lo primero es que son las variables ¿vale? ¿sí? ese sería como el primer paso que es como almacenas datos dentro de la memoria del ordenador ¿vale? lo siguiente normalmente suelen ser los operadores bueno los tipos de datos ¿vale? los tipos de datos o los tipos de variables que es saber pues de la información que puedes guardar cómo puede ser estructurada dentro de la memoria si es un número si es una cadena de caracteres si es una variable booleana cosas de ese estilo ¿no? lo que serían los tipos de datos ¿vale? lo siguiente que se suele enseñar habitualmente suelen ser los operadores ¿vale? los operadores lo que te van a permitir es poder realizar pues como lo que tenías tú apuntado por ahí comparaciones y cosas de ese estilo entonces tienes los operadores numéricos ¿vale? y luego los operadores sobre booleanos ¿vale? que esto se utiliza mucho para hacer comparaciones que tengan que ver con sentencias condicionales y cosas de ese estilo del estilo si mi hijo tiene 18 años entonces le dejo hacer no sé qué eso sería una condición ¿no? se podría hacer de ese estilo luego lo siguiente suelen ser las estructuras de control ¿vale? las estructuras de control es lo que te van a permitir lo que es el flujo de la aplicación ¿vale? que nuevamente suelen ser un segundo me está comentando Ricardo roadmap en directo de Python es que tal cual es que tal cual yo te estoy dejando porque realmente realmente me viene muy bien pegarle otra vuertecilla a todo esto que estás comentando yo ya yo he llegado hasta los rangers ¿vale? del curso este que comentaba no sé si los rangers ¿no? sí y la verdad los rangers yo es como los rangers de TESA yo es que yo desde el jueves no tenía ni idea de programación ¿sabes? estudié un curso en agosto de Flatten pero de Bulle Corriendo ya te digo no me enteré sobre todo de Dart de lo que es lenguaje de programación quería ir a diseñar la aplicación ver la aplicación tan con la Bulle ¿sabes? que me lo salté aquello bastante y la verdad que de estos días para atrás estoy metiendo caña pero esto que estás comentando está muy bien para llevar una estructura es lo que dices y te quería comentar un poco lo que comentaba Ricardo pero no te quiero molestar más yo es más me tengo hasta mute en el directo por lo mismo para que te escuche a ti nada más ellos no te están escuchando a ver lo que está comentando él es que para que lo escuchéis porque él se ha muteado para no molestar la explicación y tal es que le viene muy bien esto porque es como una especie como decíais en el chat una especie de rollo de roadmap en directo y tal que es como una manera de poder explicar todo lo que necesitamos bueno pues lo que os digo a ver esto que yo os voy a enseñar sería aplicable prácticamente a cualquier a cualquier lenguaje a cualquier lenguaje de programación da igual que lenguaje de programaciones estemos aprendiendo es básicamente es lo que tenemos que aprender ¿vale? como como funciona la vaina ¿vale? entonces os digo variables tipos de datos de variables operadores numéricos y operadores boleanos estructuras de control explicar qué es lo que son ¿no? y para qué funciona y luego lo que serían las sentencias condicionales ya con esto ya podríamos empezar a hacer ejercicios de sentencias condicionales ¿vale? ¿vale? yo aquí normalmente pues suelo poner pues eso yo que sé pues que en base a una variable imprimas un valor por pantalla en base a una variable hago una cosa y luego otra cosas de ese estilo ¿vale? luego lo siguiente que me gusta enseñar en el tema de Python son las estructuras de datos complejas ¿vale? estas estructuras de datos son estructuras que te permiten manejar conjuntos de variables ¿vale? entonces fundamentalmente en Python tenemos dos que son los listados y son los diccionarios ¿vale? ¿vale? los listados son literalmente listados de información es decir que tú tienes un elemento detrás de otro dentro de un listado y los diccionarios es cuando estás relacionando dos conceptos pues yo que sé mi dirección es esta mi nombre es este ¿entendéis? ¿no? eso serían los diccionarios los diccionarios son como los mapas ¿correcto? y los listados son como los listados de dar yo me imagino yo dar no sé pero me imagino que será por ahí más o menos la cosa ¿vale? una vez que tienes las estructuras de datos complejas que son los listados y los diccionarios lo suyo es pasar a lo que se llaman las sentencias cíclicas ¿vale? lo que se llaman los bucles ¿vale? entonces de los tipos de bucles hay un montón de bucles diferentes que se pueden llegar a utilizar esta bucle while el bucle do while bueno hay un montón de ellos ¿vale? pero básicamente lo que te permiten es que si tú tienes un listado de datos te permite recorrer ese listado de datos para ver que tienes en cada una de las posiciones del listado es decir cuál es el elemento que está en la primera posición cuál es el elemento que está en la segunda la tercera la cuarta y luego te permiten ejecutar trocitos de código en base a eso entonces normalmente en base a esto yo ya normalmente suelo colocar habitualmente ejercicios de bucles ¿vale? con listados por ejemplo ¿vale? y esto lo que te va a permitir es poder saber cómo funciona toda la vaina ¿vale? entonces a partir de aquí lo ideal es pasar a funciones que eso no te lo he visto yo en el listado no sé por qué las funciones lo que te van a permitir es estructurar el código para que te permita de alguna manera poder establecer unos valores de entrada y unos valores de salida por ejemplo el listado ese que yo estoy haciendo en Notion si lo has visto tú ¿no? no, no, no sí el listado que me he expuesto antes de Notion vale lo que pasa es que esto está intentando estructurar claro yo lo que pasa es que lo tengo puesto con las pestañitas estas que vas abriendo y según vas abriendo se va se va ¿sabes? para no tenerlo todo lo tengo ahí todo recogido digamos y entonces en una de ellas si salen los 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 condicionales las funciones pero todavía lo tengo solamente con captura de pantalla lo quiero poner tal y como he enseñado los listados que si puedes copiar el código y ejecutarlo directamente en Sublime Text sí hay la documentación de hay la documentación propia de Python la verdad es que estaba bastante bien o sea que te puedes basar bastante bien en cómo funciona no sabía no sabía que existía la documentación esta tío ¿cuál? ¿cuál? ¿perdona? que no sabía que existía la documentación esta hombre es que sin esto como cojones sabes cómo funciona un lenguaje no tienes más opciones a ver lo ideal es esa es la cosa que yo te hago las cosas buscándome por YouTube buscando historias pero al final si tuviera una buena base de decir aprende por aquí aprende por allí vamos yo sería hoy otra cosa mira ahí está mirándote ahorita aún más de a ver qué dices te lo hemos dicho mil veces la documentación es verdad es el apartado fundamental pues eso de las cosas típicas que puedes llegar a hacer ¿no? los módulos que están disponibles los tutoriales la referencia bueno todo esto ¿no? en esta parte donde te pone de Python Standard Library aquí es donde te dice pues eso funciones que vienen por defecto cosas de ese estilo ¿vale? en la parte del tutorial pues te dice pues cómo funciona todo ¿no? esto si te das cuenta es básicamente lo que te acabo yo de decir ¿vale? es decir esto es pues eso cómo funciona el intérprete cómo cómo declarar las variables ¿ves? aquí lo que serían números cadenas de caracteres listados estas son las herramientas de control de flujo que es lo que te he dicho los if los for o sea todo esto luego las estructuras de datos ¿ves? manejo de listados tuplas diccionarios todo esto ¿no? por cierto las tuplas que se me olvidaba listados diccionarios y tuplas ¿vale? tranqui tranqui vale entonces una vez que tienes ya todo esto hecho pues más o menos ya tendrías toda la parte básica ¿vale? es decir en esta parte que te pone de Python Tutorial ahí es donde tienes pues lo que es la parte base de lo que es el lenguaje que es lo que yo te estoy diciendo ¿vale? luego a partir de aquí ya es cuando empiezas a manejar cositas ¿no? que tienen que ver con el uso de Python como tal ¿vale? bueno yo lo siguiente que haría sería decir vale una vez que entiendes como funcionan las funciones lo suyo es intentar pues eso hacer cositas que tengan que ver con ello ¿vale? entonces ahí normalmente lo que suelo colocar son ejercicios de funciones ¿vale? pues eso pues de lo típico oye relléname un listado cálculame los números la suma de los números que viene dentro de un elemento y demás ¿entiendes? ¿no? vale luego ya a partir de aquí yo lo que suelo hacer es la parte de programación orientada a objetos ¿vale? a objetos ¿vale? que es que es el apartado normalmente que donde se definen lo que son las clases y objetos todo el apartado que tiene que ver con métodos métodos eh atributos uy perdón atributos ¿vale? sí eh lo que es la la función constructora eh claro todo esto es o sea tú normalmente cuando estás programando normalmente vas declarando las variables y tienes funciones asociadas ¿vale? y en base a esto esto sería como la base de cualquier tipo de programación estructurada ¿vale? entonces a partir de programación orientada a objetos es como tú intentas combinar las dos cosas ¿vale? entonces tú cuando declaras una clase lo que estás declarando son los atributos que serían como las variables ¿vale? y estás declarando los métodos que son como las funciones pero claro lo estás declarando todo junto ¿entiendes? o sea lo que tienes son clases que son capaces de manejar atributos y métodos a la vez ¿entiendes? ¿no? es como una combinación de las dos cosas entonces la idea de todo esto es que una clase sería como un molde y los objetos son lo que tú sacas de ese molde ¿entiendes? ¿no? ¿por dónde voy? entonces si tú en una clase tú has dicho que tienes por ejemplo tres atributos pues los objetos que sacas de esa clase tienen esos tres atributos ¿tú sabes cómo funcionan los moldes en orfebrería? pues funciona igual tú con el molde lo que le haces es que le das la forma ¿no? por decirlo de alguna manera ¿sí? y luego lo que haces es inyectar en el molde el material que quieras meter y lo que haces es cuando tú retiras el molde lo que tienes es el objeto que da la forma a ese molde ¿no? pues las clases es exactamente lo mismo tú construyes objetos en base a un molde que es la clase ¿entiendes? ¿no? a lo que me refiero sí ahora está escribiendo Ricardo dice clase sería coche y atributo el color azul por ejemplo ¿es otra manera de explicarlo también? bueno por decirlo de alguna manera el coche sería la clase y el atributo sería color luego en cada coche pues eso el color podría ser azul podría ser rojo podría ser verde ¿sabes? ¿no? por donde voy más o menos esa sería la movida para que me entiendas ¿vale? entonces todo esto tiene que ver con el tema de la programación orientada a objetos ¿vale? que son cosas que son fundamentales entonces tú luego ya a partir de aquí que ya sabes funciones y que ya sabes objetos ya nos podemos meter con otras cosas más interesantes como por ejemplo manejo de ficheros ¿vale? es decir puedes puedes leer ficheros y escribir ficheros ¿vale? ¿sabes? ¿no? y en base a esto si dime perdona si tú imagínate que tienes un fichero TXT dentro de dentro de tu ordenador y quieres leer esa información y luego quieres modificarla y luego volver a escribir otra vez en un fichero eso es un programa típico que se suele hacer con cualquier programa ¿sabes por dónde voy? ¿vale? o que por ejemplo tú imagínate que has generado una imagen y luego la quieres volcar a disco ¿vale? es decir quieres crear un fichero con esa imagen que tú has generado desde Python pues eso es escribir ficheros ¿sabes? ¿no? ¿por dónde voy? entonces muy ligado a esto si dime perdona es que también quiero estar pendiente para poner cuando hable yo también poner el de este que sí que te pillamos que lo que es usar desde la aplicación poder usar el dispositivo que está maneando ya sea PC ya sea exacto una de las cosas que mejor hace es el tema de que lo que tú escribes es como muy rápido de escribir entonces hay muchas cosas que tienen que ver con gestión de ficheros carpetas y cosas de ese estilo que se pueden hacer directamente con Python ¿vale? pues es súper habitual que tú manejes ficheros con Python por ejemplo es que también una forma una de las cosas todas estas cosas las he ido yo pillando según ya te digo lo que comentaba ¿no? con el tema de viendo muchos vídeos de YouTube tal y cual ya yo llegaba yo a mi lógica propia de decir vale por ejemplo en este caso ¿no? cuando has comentado eso he llegado yo a deducir que lo que estás comentando al leer manejar ficheros es que quieres que de esa manera puedes puedes manejar vamos como te he comentado yo antes no puedes manejar el dispositivo que está donde se está ejecutando la aplicación pero claro la gente como yo que son unos patatas que quieren aprender y escuchan te escuchan por primera vez se quedan trastocadísimos que es lo que me ha pasado a mi en los 4 o 5 cursos que ya he hecho yo antes pero es cierto que hay que o yo te digo a ti de manera constructiva por favor tranquilo tranquilo eso a mi me ayuda mucho claro porque ya te digo yo Fernando Herrera es el curso que yo he hecho de Flutter Fernando Herrera es todo el mundo lo tiene como un dios pues yo no me enteraba de nada ¿sabes? porque ya dais por él te voy a incluir en todos porque creo que te ha pasado un pelín conmigo ahora también dais por hecho de que entendemos algunas cosas que no tenemos ni para joder de idea ¿sabes? es interesante porque me puedes hacer preguntas en directo exacto exacto por eso es bueno combinar el curso a este hombre un ejemplo algo que tú puedas llegar a controlar tú por ejemplo cuando tú tienes un móvil tú normalmente manejas lo que es la galería de fotografías dentro del propio móvil ¿no? bueno pues eso no es nada más que ficheros que están dentro del disco duro que viene dentro del móvil en una carpeta ¿entiendes? ¿no? a lo que me refiero ahí va pues esto que tú me acabas de decir ahora mismo tal cual si lo tienes incluido en el curso chapó si no lo tienes incluido en el curso incluyelo porque es una manera muy fácil de verlo para la gente como yo y yo te estoy dando una explicación muy somera del temario completo pero claro tú antes has visto todo esto o sea que tú no partirías de cero también llegas con otro bagaje diferente cuando yo doy este curso ¿sabes? a lo que me refiero o sea que cuando ya yo llego ya aquí tú ya tienes o sea ya has adquirido una serie de conocimientos base lo único que claro a lo mejor te estoy hablando algunas cosas que son un poquito más avanzadas y por eso te cuesta y por eso te cuesta más de entender ¿entiendes? pero básicamente es eso tú imagínate que tienes un móvil con una app y en esa app tú lo que quieres hacer es coger una imagen que hay en internet y guardarla en el ordenador pues eso básicamente sería escribir un fichero ¿entiendes? otra cosa que sueles hacer tú en el móvil normalmente que es que tú tienes un fichero dentro de la galería del teléfono y quieres enviarlo o quieres subir un avatar a una página por poner un ejemplo entonces eso sería leer un fichero que tienes en el disco y poder mandarlo ¿entiendes a lo que me refiero? esto es lo que se aprende a hacer con Python ¿vale? es decir manejar los ficheros es decir leer contenido de ficheros y escribir contenido de ficheros ¿entiendes? ¿no? ¿por dónde voy? un mentir está comentando en el chat y dice claro eso es lo que estoy intentando de evitar en el reto es no dar por hecho que tú entiendes lo que es detrás de la aplicación que también yo a él le doy mucho por culo en ese sentido ¿sabes? porque claro él sabe que yo soy un patata entonces cuando yo cualquier cosa que comentan allí que no tengo ni idea yo lo digo hay gente que le cuesta mucho trabajo decirlo a mí me da igual yo lo que no sé no sé el otro día estaban hablando del IRC creo que era un chat antiguo que había que no tenía ni para doter idea y digo yo usted está diciendo IRC eso que son los coches teledirigidos y yo no tengo pero en la lengua a mí no me importa que ¿sabes? que no que no pero hay gente que no son como yo que le cuesta mucho trabajo y voy a preguntar yo esto tío y si se van a reír de mí a mí me da igual que se ríen de mí yo prefiero preguntar para saber la primera sesión que tengo con las clases con la gente yo se lo explico normalmente ¿vale? de que tengan una actitud parecida a la que tienes tú ¿no? es decir de que no se corten un pelo a la hora de a la hora de preguntarme cosas que no se corten a la hora de pararme cuando lo necesiten que si hay algo que no han entendido o hay algún término que por lo que sea ellos no controlan y yo he utilizado que me lo pregunten sin pelos en la lengua como dices tú es que directamente yo lo que digo es oye tú imagínate que soy el profe de instituto de tu hijo ¿vale? ese ese que fuma porros vale pues tú imagínate ese pavo que no te va a importar decirle nada porque el chico simpático agradable buena persona bueno pues tú a esa persona pregúntale lo que quieras bueno pues ese soy yo eso es lo que le suelo decir yo en la primera sesión de clase ¿sabes? está comentando Ricardo en el chat dice no hay no hay pregunta tonta no hay pregunta tonta hay tonto que no pregunta y qué bueno eso me lo apunto yo yo lo que suelo decir es que no hay preguntas tontas simplemente hay respuestas desagradables también también bueno bueno hasta aquí te ha quedado más o menos claro o no vale luego muy ligado a esto está lo que se llama el manejo de excepciones ¿vale? que es como una manera de tener controlado mejor como se ejecuta la aplicación ahora mismo sería un poquito técnico poder explicártelo pero básicamente es que en vez de que la aplicación pete y se cuelgue porque hay algo que ha funcionado como se supone que no debería de funcionar pues que tú tengas controlado esto y que le puedas presentar por ejemplo un mensaje al usuario de la aplicación para decir oye que no he sido capaz de subir esto al servidor pero no te preocupes que lo reintentaré más tarde o inténtalo tú más tarde ¿vale? un 4-0-4 un 4-0-4 más o menos eso es eso es eso es lo que se denomina el manejo de excepciones es decir que la aplicación no se cuelgue porque hay algo que funcione de manera inesperada ¿vale? vale una vez ya que tienes controlado esto lo ideal sería meterse ya en el tema de los módulos ¿vale? los módulos son básicamente bibliotecas de funciones o de objetos que dispone Python es básicamente empezar a aprender lo que son APIs es decir lo que sería funcionalidades extra que no se incluyen normalmente dentro de dentro de Python base y que tú podrías utilizar a partir de ese punto ¿vale? Digámonos a lo bestia para gente como yo son como aplicaciones que tú puedes instalar dentro de tu aplicación para que se puedan ejecutar dentro de tu aplicación no exactamente a ver el concepto de aplicación solamente hay una aplicación en ejecución a la vez dentro del entorno ¿vale? entonces tú normalmente lo que haces es que tienes el concepto típico se denomina biblioteca ¿vale? ¿qué es una biblioteca en el mundo real? pues es un sitio donde tú puedes recurrir cuando quieres adquirir nuevo conocimiento ¿no? entonces lo que haces es que coges como un libro lees ese libro y a partir de ese libro tú aprendes algo y entonces ya te permite hacer cosas que no eras capaz de poder hacer antes ¿no? entonces los módulos de Python es exactamente eso es son funciones que ha creado otros programadores diferentes que tú puedes importar dentro de tu aplicación y que te permiten ampliar lo que tu aplicación es capaz de utilizar por defecto ¿vale? es básicamente como programar con chetos ¿vale? ¿sí? entonces hay bibliotecas o hay módulos que te permiten hacer un montón de historias incluido por ejemplo los módulos nuevos que se están haciendo de inteligencia artificial te permiten hacer por ejemplo para que me entiendas ¿vale? sí mientras que buscas eso eso viene a ser como los quiz en Flutter bueno Flutter me dijiste que no que no lo estabas tocando tú ¿no? no Flutter yo no lo he visto pero pero es a ver si me explico ¿vale? Flutter no lo conozco pero sé cómo funciona ten cuidado como habla de Flutter que está ahí todos ahí escuchando y es un enamorado de Flutter ahora y yo yo no soy muy amante de Flutter pero yo entiendo que tiene su público ¿vale? o sea yo no me meto con la gente que utiliza otras cosas diferentes a las que yo utilizo puedo decir que a lo mejor a mí no me gusta porque yo soy más de programación nativa pero vamos yo entiendo que gente como tú que no tiene ciertos conocimientos de programación le pueda resultar interesante utilizar herramientas no code para hacer aplicaciones y joder has conseguido un puto millón de descargas de una aplicación que has hecho con una aplicación no code joder que está guay ¿sabes? bueno pues lo que te digo por ejemplo para que me entiendas ¿vale? es decir esto es un código Python que intenta que intenta cargar la biblioteca de OpenAI la biblioteca que está bueno del servicio bueno conocéis todo ChagPT yo me imagino vale pues entonces ChagPT es una herramienta de una empresa denominada OpenAI que está financiada por parte de Microsoft ¿no? entonces simplemente para que veas ¿vale? o sea este es un código de ejemplo como súper sencillito ¿vale? claro súper sencillito si sabes qué cojones hace pero yo te lo voy a explicar así un poquito fácil ¿vale? vale tú siempre que quieres utilizar algún tipo de biblioteca siempre vas a tener que hacer algún tipo de instalación de lo que es el módulo ¿vale? que tú quieres manejar en este caso por ejemplo ves que yo en este en este Jupyter Notebook que estás viendo aquí que es como un editor ¿vale? para que me entiendas para editar código y ver código ves que tengo aquí como un comandito ves que está como con una admiración delante es porque se supone que este comando debería de ejecutarse justo antes del código que está poniendo aquí ¿vale? entonces esto lo que hace es la instalación de un módulo en este caso ¿qué módulo? este que estás viendo aquí que se llama python2end ¿entiendes? y yo luego una vez que está importado ese módulo o que está instalado ese módulo yo puedo hacer importaciones desde esa biblioteca ¿entiendes? entonces yo instalo este módulo sí dime lo estoy traduciendo a lo que yo sé de Flutter en Flutter en este caso tú tienes que meterlo en una carpeta que es ruya el texto no me acuerdo como era un archivito que ahí lo que hace son vamos las dependencias eso te suena la dependencia es una definición perfecta entonces exacto y después dentro de importas ya vas importando qué dependencia tienes que cargar o no en este caso va a cargar la dotonet puede ser ¿no? correcto si te das cuenta yo tengo un fichero requirements.txt que es como el listado de las dependencias que necesito para que este software funcione entonces yo le digo el nombre de la biblioteca y la versión de la biblioteca que necesito ¿entiendes? y esto es lo que me permite me está corriendo si me está corriendo ya te he dicho que nos estaba escuchando push.jam se llama el archivito bueno pues en este caso en python es muy habitual tener este fichero requirements.txt donde tiene nombre de biblioteca igual versión de biblioteca y luego lo que haces es el proceso de instalación perdonadme que te corto otra vez es que yo lo que hago básicamente eso un lenguaje de programación yo cuando cuando me hablan de otro lenguaje yo intento traducir al que ya conozco yo en teoría conozco DART en teoría por eso estoy haciendo Python porque me comentaron que era mucho más sencillo y es vamos muchísimo más sencillo entonces lo que haré es como el que aprende español que sabe español manejarse mejor en español y después aprende otro idioma ¿sabes? no sé si te estoy explicando exactamente cómo funciona la mente humana exacto en este caso me ha venido muy bien con conceptos nuevos que te están explicando lo estás haciendo perfecto claro lo que me han dicho hasta ahí te me han aconsejado hasta ahí que la verdad que han acertado conmigo en ese sentido me están metiendo Python para que aprenda Python que es un lenguaje muy sencillo que luego ya después ya me puedo complicando un poco más la vida sabiendo ya como el que estamos hablando que el que sabe inglés que ha estudiado ya inglés pues ya después si quieres estudiar francés ya te vas asimilando vas intentando de captar los buenos días como se dice aquí pues mira en francés se dice tal no sé si me estoy explicando pero creo que sí, sí, sí lo estás haciendo como lo tienes que hacer es decir tú tenías un conocimiento previo yo por eso también en las formaciones lo primero que hago es preguntar qué conocimiento previo lo tiene la gente para así intentar adaptar mi discurso es decir lo que yo les tengo que contar a lo que se supone que ellos saben ¿entiendes? como una manera de decir vale, si tú partas de esta base te tengo que hablar de esta manera si partas de esta otra base te tengo que hablar desde esta otra manera ¿vale? entonces bueno pues esto es lo que te digo esto es como un comandito que me instala lo que es la biblioteca de turno en este caso la biblioteca Python 12M ¿vale? eso que significa que yo puedo importar desde esa biblioteca importar una función ¿ves? ¿no? entonces yo la biblioteca 12M que es la que acabo de instalar con este pip ¿vale? lo que hago es cargar esta función que es esta load.onf que aparece aquí colocado ¿entiendes? claro luego hay otras bibliotecas o otros módulos que vienen ya preinstalados directamente con Python como por ejemplo es OS que OS es un módulo muy interesante que te permite interactuar contra el sistema en este caso yo lo estoy utilizando para traerme una variable predefinida ¿vale? para que me entiendas vale y ves que esto se repite constantemente siempre voy a declarar una variable poner un igual y poner un valor aquí a la derecha esto significa que estoy declarando una variable dándole un nombre a un espacio en la memoria y a través de este igual le doy un valor dicho de otra manera pongo en la memoria con este nombre el valor que aparece aquí a la derecha ¿entiendes? ¿no? a lo que me refiero que es exactamente igual a como lo harías tú en Dart o en Flutter ¿vale? la diferencia de Python claro tú en Python no tienes que declarar el tipo de la variable sí sí que perdona que te he perdido claro correcto y te das cuenta que aquí lo estoy haciendo dos veces seguidas ¿sabes? sí estoy cogiendo la variable del entorno y la estoy asumiendo como tal ¿vale? luego ves que aquí estoy haciendo otra instalación de otras dos bibliotecas una que se llama Launching y otra que se llama OpenAid ¿vale? y aquí simplemente lo que hago es importar esta clase desde esta biblioteca que estás viendo aquí ¿vale? que básicamente es un cliente al OpenAid ¿vale? luego lo que hago es declarar un objeto de la clase OpenAid indicándole una serie de parámetros ¿vale? esto básicamente lo que me va a dar es el acceso a un modelo ¿entiendes? de inteligencia artificial que en este caso es el de OpenAid ¿qué hago? hago lo siguiente declarar una variable texto con el promo con la query que yo quiero hacerle a OpenAid es decir la pregunta que le quiero hacer al asistente para que me entiendas ¿vale? diciéndole dame las ciudades más importantes de España y lo que hago es luego simplemente imprimir por pantalla lo que me devuelve esa función que llama al lápiz de OpenAid donde le paso como parámetro el texto ¿entiendes? ¿no? con la respuesta que esto si lo quisiéramos hacer más fácil sería así fíjate ¿vale? ¿vale? esta sería la respuesta ¿vale? y aquí podría imprimir la respuesta por pantalla ¿entiendes? a lo que me refiero entonces ahora si ejecuto este código me ofrece esta salida pues ¿cuáles son las ciudades más importantes de España? Zaragoza Málaga Bilbao Murcia esta respuesta es un poco meh pero bueno también se lo tenemos que decir a OpenAid ¿vale? espera que esto está mal la verdad que la ha clavado vaya la verdad que la ha clavado sobre todo por Málaga sí sobre todo poniendo Málaga ¿verdad? vale correcto y luego ves pues que por aquí tenemos bueno pues un código un poco más complicado que Albacete no lo va a poner más complicado de poder explicar ¿vale? pero básicamente programar es esto ¿vale? tú vas definiendo diferentes cosas ¿no? y a partir de esas cosas pues vas haciendo tus historias y tus temas para que me entiendas ¿vale? y esto tú normalmente siempre lo sueles tener asociado a algún tipo de entorno ¿vale? de funcionamiento si te das cuenta yo aquí en la parte de abajo a la derecha tengo todos los entornos que tengo ya previamente configurados ¿entiendes? ¿no? que esto es lo que yo configuro con Anaconda sí distintas versiones de Python y con distintos módulos instalados en esa versión de Python esa es la parte más interesante entonces claro puedes tener un entorno que funciona con 3.10 otro con 3.9 uno que tenga las bibliotecas de OpenAI otro que no ¿entiendes? y así vas manejándote entre los diferentes entornos de funcionamiento como tal yo la verdad es que Python a ver si yo me he esperado dame un segundo a veces yo me entero ahora mismo lo que me está enseñando es un programa donde tienes distintos entornos de Python instalados distintas versiones y que de cada una de esas versiones estás cogiendo lo que te está dando la gana sí cada programa se puede ejecutar a la vez en ningún intento yo en este caso he escogido este entorno ¿vale? sabes teóricamente tú cada programa te puede requerir un entorno diferente entiendes ¿no? que ahí es donde instalar los módulos que te decía antes ¿entiendes? y bueno pues luego pues lo que te decía ¿no? luego ya a partir de ahí ya podrías llegar a escoger pues lo que tú necesitaras a partir de ese punto o sea luego ya está qué módulos quiero yo aprender ¿entiendes? ¿no? ¿por dónde voy? entonces podría ser módulos que son de procesado paralelo módulos de de consulta de base de datos módulos de lo que sea ¿entiendes? a la hora de hacerte más de ese estilo pero esto para mí sería como el temario principal de funcionamiento que si quieres te lo paso en el chat ¿vale? sí sí pero ten en cuenta que los contenidos del curso que yo te he enseñado eso es lo que tengo yo encerrado eso es lo de pago eso es lo que yo utilizo para para poder ganarme las habichuelas todos los días claro o sea yo lo que te he dicho es lo que yo doy en clase ¿entiendes? ¿no? pero es lo que te digo vete a la vete a la documentación oficial de Python y la verdad es que la documentación está súper bien puedes aprender un montón de cosas ¿sabes? ¿no? a ver que te quito ya esto mhm ¿Hm? Claro, a ver, te he dejado un enlace, te he dejado un enlace interesante que es el tutorial que se utiliza en el taller de las Diango Girls, ¿vale? Que es como un tutorial muy rollo, que te lo explica rollo paso a paso, que está en castellano, que es el que se utiliza nuevamente en las PyConnects, es decir, en los eventos que son de Python, para explicar cómo se funciona desde cero, ¿vale? Introducción, instalación, cómo funciona, bueno, o sea, todo lo básico de funcionamiento, de qué es lo que tienes que utilizar y te crea una aplicación de P a P a. Es, 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 con eso vas a hacer, si terminas ese tutorial, vas a poder hacer una aplicación web Python desde cero, ¿vale? Y yo creo que puede ser muy interesante, si lo haces, no, 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 eso es un tutorial de la gente de las Diango Girls, que son las chicas de Diango Girls, se llaman así, ¿vale? Y es un tutorial que está traducido al, traducido al castellano, y que es un tutorial que se utiliza en los talleres que se dan dentro de la PyCon, que es como la conferencia de Python, ¿vale? Que se hace por aquí en, por aquí en España, cuando tienen que enseñar a alguien que no sabe a, a programar con, a programar con Python, ¿vale? Vale, yo lo que sé, es verdad, que yo de, estuve en Wordpress un montón de años, pero ya me dejaste de Wordpress, que hay instante, tenía que estar actualizando una cosa y yo te me metí en Blogger y ahí lo tengo puesto en la página web en Blogger Y no sé si lo has visto antes, el contenido ejecutado en archivo de Python en Blogger Y yo ya con eso, ya tengo que ser vivo, vaya, lo que me falta, ah, bueno, te tengo yo el curso aquí, ¿eh? Que no me acordaba, lo tengo aquí, el de los cursos lo tengo aquí, lo he guardado en favorito Pues le tendría que echar un vistazo, lo que sí es cierto que a mí, ahora mismo, la prioridad es buscarme la vida de manera que yo entienda Porque todo el tema este de entrar en Python y etcétera, es para yo entender el funcionamiento del desarrollo en condiciones para la hora de trabajar en Flutter Que es donde quiero, que es donde yo creo que es más sencillo publicar tanto en Apple como yo, porque también la tengo en Apple, ¿vale? Pero solamente en Apple la de Icarcab la tengo en una versión muy antigua, o sea, una de las primeras que hice Porque tengo que depender de la plataforma para que me actualicen el IPA, ¿sabes? Y ahora por ciertas cosas, pues llevan un año que no la han podido actualizar a Apple Entonces, esta es la bulla, digamos, mía, por aprender lenguaje de programación Que no te digo yo de dejar de trabajar con Dojo, que es lo que he comentado antes y MovinQ Porque es verdad que son herramientas, vamos, de hecho a mí me están dando de comer Yo estoy aquí en mi casa, yo llevo dos años sin trabajar y gano de una aplicación También he tenido suerte, pues lo tengo que decir, no es porque yo soy un genio Sino porque he tenido mucha suerte, también he estado ahí pendiente de esa suerte Que no he estado, o sea, he trabajado para conseguirla, ¿sabes? Sí, sí A lo que yo voy con esto, no lo voy a dejar porque realmente es una herramienta que está funcionando Que está, y para gente como yo, que no tenga tanto tiempo para estudiar programación, etcétera Y quieran hacer aplicaciones y quieran moverse en el mundillo Pues se está poniendo muy interesante, porque también es verdad que están ahora Metiendo inteligencia artificial, están metiendo back en ellos mismos propios para la aplicación Un montón de cosas Que no tienes que andar con Firebase Que no sé si, más, por cierto, lo de Firebase Me gustaría comentarte una cosilla, todo esto sí, lo he hecho yo ¿Qué es lo que estábamos hablando? Es lo que yo siempre digo, ¿no? Yo no he aprendido nada, o sea, yo he estado... Todo esto que te voy a enseñar a base de prueba-error Y te fijas, aquí tengo ejemplos de las aplicaciones Es una base de datos de Facebook Exacto, pues aquí lo que tengo yo en idioma Tengo todo esto, toda la aplicación la tengo aquí En campos, dentro del documento Cada documento un idioma, ¿vale? Y todos los textos de la aplicación, el source viene desde aquí Al decirte eso, usted entiende lo que te quiero Vale, pues esto lo saqué yo diciendo Bueno, y no puedo hacer yo esto Y no puedo hacer yo esto Y probando, probando A mí nadie me ha dicho No, entra en Cloud Firestore Ha creado una colección Entra, no A base de prueba-error he conseguido hacer esto Por eso necesito Por eso creo que me conviene Tener una base de programación Tener una base de conocimiento Porque igual que también Dojo utiliza el AND El condicional AND El OR, el IF Todo esto lo utiliza también Pero claro, yo iba probando ¿Qué pasa si pongo esto? ¿Qué pasa si pongo lo otro? ¿Sabes? Porque no tienen el fallo El gran fallo de esta gente Y yo lo conozco de hace 10 años Y estoy todo el día dándole mucho por culo con eso Es que no tienen documentación Les falta una documentación Unos tutoriales Alguien que explique Y por eso me estoy dedicando yo A hacer tutoriales Pero claro, como no sé Tampoco puedo hacer un tutorial En condiciones Yo puedo hacer Puedo mostrarte cómo lo hago yo ¿Sabes? Claro, claro, claro ¿Y qué es lo que les fallece? Si quieres lo daispa Y tienes la documentación Y luego por ejemplo Se encontraron Entonces cosas hechas Y luego si te animas Con temas de jabal Yo uso de jabal Y estoy haciendo Y tú y lo tienes grabado Y estás metido ahí en YouTube También Ya, ya, como tú quieras Sí, sí, sí No, ya más que nada Yo te digo el tiempo Es como le dije a esta gente Dos noches Me he despertado A las dos de la mañana Con el teclado abeado Porque yo estoy todo el día Con los niños ¿Verdad? Y cuando puedo estudiar Por la noche Cuando se quedan dormidos Pero ahí también Termino dormido Es el tiempo Yo más que nada Mi gran problema Mi grandeza Es el tiempo Pero vaya Que lo saco Que lo saco Si cuando yo me pongo Encabezonado Esta vez Si lo voy a dedicar A algo No en condiciones Como es el tema De la programación Que lo veo Cada día Más color ¿Sabes? Y ya ves Ya ves Porque la verdad Estoy muy ilusionado Deja los enlaces En Discord ¿Vale? Claro Los enlaces Estos que me están Sí Lo voy a poner En el canal Que me está comentando Ricardo Lo voy a pasar Todo al canal Precisamente de Python Que es lo que Hemos estado un poco Hablando Y ahí voy a pasar Todos los enlaces Y Tito Coméntanos algo más Que es lo que Aparte del curso Este de Dejabas Que comentaba Que es lo que tú Destacaría más De tu página web Aquí del curso De desarrollo El curso de Java Si vas a la parte De cursos gratuitos ¿Eh? Ahí tienes Más o menos Todo el contenido Que te hemos publicado En gratuito ¿Vale? Entonces Ahí tienes Ves que tienes Lo tema Tema de lenguajes De Java Hay temas De web De web De Google De Google De contenido Hay alguna parte De introducción A la programación De Android A la programación De iOS Y luego Todo el contenido Nuevo Que estoy haciendo Está en el Canal de YouTube Entonces Si subes Al medio de arriba Tienes La parte De En la parte De redes sociales Tienes ahí En el enlace Al canal de YouTube ¿Vale? De todo modo Vuelvo a dejar Este enlace En el chat Para que lo tengan En el chat Aquí O que quieran Echar un vistacillo Vale Vale Los fines Los fines de semana Los tenemos En Twitch A partir de las 5 Si no me equivoco Dice Ricardo Eso es Eso Nuevamente Sábados y domingos A partir de las 5 De la tarde Hora pendula Luego esta semana Como estoy Entre comillas Vacaciones Sabéis que Semana salta Los profes No solemos Tener clase Pues Seguramente Me anime Y haga varios Directos Por las tardes Y esté grabando Algunas cosillas En directo Ay perfecto Y ahí podemos contestar Preguntas O lo que sea O cosas que O sea Si tenéis dudas O preguntas O temas de De programación O algún lenguaje Concreto Que yo Humildemente Os pueda contestar Pues Pues me podéis Venir al Directo tranquilamente Y hacerme las preguntas Claro Pues muchísimas gracias De todo modo Entiendo que ese directo Tú después lo pasas A Youtube ¿Puede ser? Sí Ahora mismo Estoy pensando Si hacerme un canal secundario Solamente para subir Los voz Los vídeos Bajo demanda Y dejar el canal De Youtube limpio Pues eso Con el contenido grabado Editado Y más o menos pensado De lo que es el canal Como tal Pero inicialmente Todo está subido Al canal de Youtube De momento Sí Porque ya sabes Que Twitch Te lo quita Dentro de 6 meses Te lo va quitando Te lo digo Porque esto es De nada Ya está Solamente soy afiliado En 14 días Ha borrado todo O sea Exactamente Eso es Que yo La cosa es Que esta semana Principalmente Me pilla Chunga Y tú me estás diciendo Que va a hacer directo Buenas tardes Yo estoy aquí Tirándome de los pelos Es que no voy a poder verlo Por lo menos va a tener un sitio Aunque esté a verlo Me pasa con la historia igual Que por la mañana Me pillan humanamente Y después lo tengo que ver En disperido Y no termino de verlo Nunca en disperido Porque es verdad Que nunca tiene uno tiempo Pero me está poniendo Los dintes largos Y yo quiero participar también A ver si me puedo Buscar un hueco Vale Yo la idea es hacerlo Más o menos Igual esta semana Que lo que solemos hacer Entre los fines de semana Es decir Hacer directo A partir de las 5 de la tarde Más o menos Ese es el plan No sé si empezaré No sé si voy a hacer Toda la semana O solamente lunes Miércoles y viernes O así Pero la idea es Hacer grabación de cursos Ya que esta semana Tengo tiempo Y puedo hacer historias Pues es lo que Me apetecía poder hacer Pues muy bien Sí, sí, sí Yo estoy aquí Mientras que tú estás Estoy cotillando En los cursos que tienes Muy bien Bueno, esa tienda Está todavía A medida de hacer Vale En esa tienda Estaría Todos los cursos Que son los mismos Que tienes Si vas a la parte Del aula virtual Sí Ahí es donde Es el repositorio De todos los cursos Que yo tengo Vale Si ahí es donde Puedes ver El listado Completo de todos los cursos Que yo suelo dar Vale ¿Sabes? Eso básicamente Es un Moodle Que es como la plataforma Que tienen las universidades Para dar la formación Y ahí es donde Tengo pues eso Todos los cursos O sea Esa es como Mi plataforma profesional Por decirlo de alguna manera Es donde tengo Todos los cursos Con todo el contenido Pero claro Son cursos que son cerrados Que son de pago O sea Que son por lo que Me gano yo la vida Ya sabéis Aquí lo tenéis En aula En aula virtual Y en otra Por ahí Sí ¿Perdona? Sí Correcto Correcto O sea Esos son los cursos Que yo doy A nivel profesional O sea Cuando una empresa Me contrata Para dar una formación Yo les doy acceso A esa otra Plataforma O sea Son cursos cerrados Claro Solamente Les matriculo yo Cuando Cuando han pagado Por el curso Claro Claro Pues está muy bien Tío Está muy bien Tío La verdad que sí Yo estoy flipando Ya ves Yo es que te digo Estoy flipando Con los cursos gratuitos Tienen una pecha de curso Tito Tiene una marinera A ver Yo lo que intento Es ayudar a la comunidad Entiendes Es decir Dar como mi granito de arena Es decir A ver Yo un curso Que más o menos Tengo ya amortizado Y ya el curso está cerradito Ya está bonito Ya está tal Pues lo que intento luego Es colgar ese contenido Últimamente lo estoy haciendo En formato vídeo Por ejemplo Si vas al apartado de Java Por ejemplo Ahí lo que te vas a encontrar Es con el listado Del índice De los De los De los vídeos Que están colgados ¿Sabes no? Y está pues Ordenado Con todos los elementos Con todo lo que te decía Que si te das cuenta Es lo mismo de siempre Si te das cuenta Es manejo de variables Objetos simples Y operadores Estructuras de control Cadenas de caracteres Y array Funciones Métodos y testing Clasis objetos Herencia Bueno todo esto ¿Vale? O sea Esta misma estructura Que ves aquí Se das cuenta Que es la misma estructura Que el curso de Python Porque básicamente Tienes que explicar lo mismo ¿Entiendes? ¿No? A lo que me refiero Yo tengo que poner El micrófono aquí Va pasando En una estructura ¿En qué tengo? Tengo un manejo Con esto Porque yo Lo tengo todo automatizado No sé si estás viendo el directo Lo tengo todo automatizado Con esto Pero precisamente Lo de cortar el micro Y no cortarlo No lo tengo puesto Si corto el micrófono Sí, eso es Eso es Que tú sí me estabas escuchando Pero la gente En el directo no Y ahora precisamente Eso de cortar el micrófono Lo tenía que tener aquí Y no lo tengo ¿Vale? Pues muchísimas gracias De verdad Yo he flipado en colores ¿Qué quieres que te diga? Yo me encanta La explicación Súper bien Pero tengo que ver Un par de veces También yo el problema Que tengo Que soy dilésico Y las cosas Escribo las cosas Cambiadas de orden Los Yo lo que pasa es que Me di cuenta hace poco Pero como yo lo tengo Tan interiorizado Y de siempre Mi forma de Por ejemplo Leer para quedarme las cosas Lo hacía en voz alta Porque si no Se me van los textos Se me van las cosas Y ya creo que no Creo que no Lo tengo más o menos Automatizado Míralo El club de los dilésicos Vamos a montar A ver Ya te digo ¿Tú haces algo Precisamente para la dilésia O también te pasa como a mí Que ya lo tiene interiorizado No, no, no Ya lo tengo a su misa Totalmente Ya está Ya está ¿Ves que te dan Opciones? Yo muchas veces A lo mejor Sobre todo cuando me irrito Me pongo a decir cosas Que después Digo usted Que la estoy cambiando Las palabras Ahí está Yo lo tengo subido También dice Ricardo Sí, creo que ya Tenemos una edad Que ya no nos quema huevo Así que bueno Si en algún momento Tienes dudas O problemas O lo que sea Pásate por algún directo Si te cuadra de horarios O lo que sea Intento contestártelas ¿Vale? Pues muchísimas gracias De verdad De verdad Yo entiendo Que el ratito Que hemos estado El ratito Que hemos estado Se me han aclarado Muchas cosas también ¿Sabes? Es que claro El otro día también Por la tarde Quedé con Ricardo Que también me hizo La cabeza Un trocito Que estuve con él Por la tarde Y se puso a explicarme Cuatro cosas Que yo lo estaba viendo En el curso Pero no es lo mismo Que en ese momento Alguien Le preguntes Por esa duda En concreto Que tiene Y te puede aclarar Muchas más cosas En ese momento Y ya me tiene Me tiene dicho A ver Espérate Dice Explica de forma Que está hablando De ti Dice Explica de forma Que es increíble A mí me encanta Bueno Tú también Estás leyendo el chat No entiendo Sí 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 Yo estoy súper agradecido A ver La verdad es que Creo que Mucha suerte Porque Yo creo que Como he escogido Un nicho De cosas Como que No se estaban Haciendo En la plataforma Pues como que Ha tenido Mucha aceptación Porque Nadie estaba Haciendo cosas De ese estilo Entonces Pues creo que Había gente Que le interesaba Mucho Lo que yo Lo que yo Estoy haciendo Porque no había Nadie que estuviera Cubriendo Esa parte Entonces La verdad es que Tenía un crecimiento Bastante guay O sea No sé si estaba Revisando las estadísticas De Las estadísticas De Twitch Pero tenía como Unas 20 personas Así más o menos De media En los últimos directos Lo cual es Una triunfada Yo estoy Súper 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 Contento Y Sobre todo Creo que ha ayudado Mucho Que Pues eso Que gente que lleva Más en la plataforma Pues yo que sé Como Dani Como Afor Por ejemplo Que me han hecho Rides O como Mad Por ejemplo Que alguna vez Me la ha hecho también Me ha ayudado un montón Pues eso A que la gente Me conozca y tal Entonces yo lo que Intento hacer es Devolver todo lo que Me han dado a mí Entonces si yo puedo Ayudar a canales Pequeñitos Pues como el tuyo Como el de O como el de Otros creadores De contenido Que están dentro De la plataforma Que están empezando Pues es algo Pues eso Un día por ti Y otro por mí O sea Esto funciona así Yo creo Dice Ricardo Vicios Puede ser Puede ser alguno De los Streamers Vicios Habla muy bien De ti Sí Vicios TV Es un creador De contenido Que está también Dentro de la plataforma Que hace contenido Sobre C Sharp Sobre el lenguaje De programación Que tiene Microsoft Que hace un contenido De puta madre Y que está Súper 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 bien Que también Recomiendo un montón Y la verdad Es que hemos hecho Bastante muy buenas migas Yo me paso por su directo Él sí pasa por el mío O sea que la verdad Es que está bastante guay Está diciendo Aitor también Yeah Si al final Nos vamos a juntar Unos pocos Yo lo que le he dicho Aitor Y lo tenemos que hacer Tío Lo mismo que acabamos De hacer nosotros Que eres el primero Que me ha entrado En un directo Y la verdad Te lo agradezco Millón Millón Miles de veces Porque Quiere que no Podemos crear Es un día de charla Cada uno Mostrar su Porque yo tengo Cosas que aportar Yo soy un patata ¿Vale? Pero yo Todas las cosas que Eso ya No sé Pues para mí es nuevo Cuéntame Cuéntame Un evento Con creadores de contenido Y con gente de la comunidad De aquí De Twitch De la categoría De desarrollo de software Para que Para montar un evento Montar unas charlas Ostras tío Pues eso Tiene que estar guapo Es que la verdad Un personaje Como yo Que soy un personaje Necesita En la charla Esa Pues te explico Porque Dice Ricardo Dice que Que se apunta Y la Chu También Chu es una maravillosa Persona Que ya verás A ver si puede Entrar en algún Directo de ella Que es una tía Muy guay Eso está muy bien Porque yo Soy un tío Que Que soy capaz De hacer muchas cosas Me lo tengo que decir Porque si no me lo digo Yo no me lo dice nadie Estoy capaz de hacer muchas cosas Sin conocimiento Y por eso Quiero adquirir conocimiento Ahora también Tú sabes No sé Yo en mi época Tuve que trabajar Y Y la familia No estaba la cosa muy bien Y ahora Con 45 Con 44 años Tres niños Y Quiero hacerlo Pero Está bien Porque yo Si puedo ver Desde un punto de vista Por el tema de los patatas Que es un nicho Yo lo voy a llamar Los patatas Es un nicho Que nos ha tocado Porque Es verdad que hay Cualquier curso De programación Pone De Novatos Expertos No sé cuántos Yo voy a hacer un curso De programación De patatas A novatos ¿Vale? Para que a la gente Cuando Te escuchen a ti Hablando Del novato En el curso de novato Pueda decir Ah, me lo quiero hacer Gratuitos Ni nada de eso ¿No? Por supuesto Pero Porque es verdad Que Es lo que te comentaba antes Hay muchas cosas Que damos Por hecho De que De que lo entiende Todo el mundo Y los que quieren Yo Me he quedado dormido Muchísimas veces En los cursos Y ahora que este Es verdad que he dado Con uno De píldora No sé ahora Cómo se llama el curso Espérate que lo tengo aquí El nombre ¿Vale? Espíldora Damos un segundo Porque ya que estoy Comentando Lo digo Que para mí Para mí Es verdad Que el curso Si tú tienes un curso De Java Más actualizado Evidentemente Este curso Tiene ya 6 años Pero es que no me sale El nombre Que a veces Termina de cargar esto Espíldora informática ¿Vale? Este hombre Pues Ha dado con la tecla De que También yo Con un conocimiento previo Que traigo Que era que no Ya me va casando Las cosas Es lo que me ha pasado Ante contigo Con el tema De los módulos Pues Me van casando Las cosas Y ya le estoy Adquiriendo un sentido Entonces yo lo que Intenta poner ejemplos De las cosas De todo lo que se va Explicando por aquí Por ejemplo Lo de las funciones Yo lo de las funciones Diría como un tipo De notas recordatorios ¿Vale? Si tú tienes ahí A mí me gusta decirlo Que son como recetas De cocina ¿Ves? ¿Ves? Exacto Donde tú tienes Una serie de ingredientes Que son como lo que tú Le metes a la función Luego la función Es la que cocina Los ingredientes Y luego al final Te saca como un plato Que es el resultado Pues mira Esto es Esto es un buen ejemplo ¿Ves? Pues yo he intentado Hacer algo Si por el estilo Pero Para que la gente entienda Cuando Cuando entra en un curso Y le dicen Una función De la manera Que cuando Te dicen Que es una cajita Que va dentro de Realmente también Lo que te quiere decir Quiero intentar Buscar una fórmula Para hacerlo todavía Mucho más simple Porque Unas cosas Este hombre Por ejemplo Juan Que gracias Por recordármelo Este hombre Por ejemplo Una de las cosas Que te dicen Los cursos Es Si tenéis alguna idea De programación Para saltaros Este vídeo Porque este vídeo Lo tenéis Lo vais a tener Más que asumido Esto va Este va dedicado A los que verdaderamente Están empezando Ahora mismo Con la programación Y es cierto Que quiera que no Es mucho más sencillo Para la gente como yo ¿Vale? Y vamos Yo te comento Por si en tu vídeo Lo tienes que aplicar Que ya veo Que lo aplica Y la verdad Y veo Y está muy bien Lo que decía El ejemplo Que ponía Del profesor Este que fue Muy bueno Y así Que la gente confíe Tío Porque Es que es verdad Todo el mundo No son como yo Yo tengo Esa virtud De decir Mira que me da igual Lo que me diga la gente Yo tengo esta duda Y yo me la quiero quitar De encima Y hay gente que no Y esto le cuesta mucho A la gente Tío Entonces La verdad que Si va por ese Y bueno Y si nos puede Un poquito más De información Porque yo veo Que ya hay unos pocos Que están interesados De De la quedada Esta digamos O lo que Querías comentar Eso lo vas a hacer En tus directos ¿Lo podemos ver En tus directos De información? Sí A ver De momento Lo estamos montando Lo estamos organizando En mi Discord Si quieres Te puedo intentar Pasar el enlace De mi Discord A ver Dame un minuto ¿Vale? Te paso el enlace Por el chat Aquí Vale Pues te cuento Te lo paso por aquí Por privado Y bueno Eso es que Si quieren unirse Y tal Bueno pues ahí Tienen Ahí tienen El enlace Entonces En el canal Bueno En el canal De dev Tweets Guión bajo Conf Guión bajo Es Es el que Tenemos ahí Configurado Y es donde Estamos intentando Hacer Bueno pues El rollo De por donde va Toda la cosa Tengo como Un mensaje Fijado Al principio Con las cosas Que estamos pendientes De hacer Y demás Para que me entiendas Ah pues Igual lo he puesto Por cualquier otro sitio Pero bueno Ahí la idea Más o menos Es eso Intentar montar Básicamente Lo que es Lo que es El curso Como tal Bueno Lo que es La conferencia Perdona Y a partir de ahí Bueno pues Intentar meter Un poquito Todo el contenido Que tenemos visto A partir de ahí ¿Sabes no? Y ya está Más o menos Eso es todo Sí Ahí es donde Estamos haciendo Toda la Toda la parte ¿Vale? Para que me entiendas A ver Eso es Como la lista De las cosas Que tenemos pendientes De hacer Para 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 lo que es El evento Decidir el nombre Ver la parte De la comunicación Decidir fechas Marcar unas líneas maestras Ver los tipos De charlas Que vamos a hacer Y hacer el call for paper Es decir Que la gente Pueda enviar su charla Y poderla ver A partir de ahí ¿Entiendes no? Ok Ok Pues Y Y ¿Entiendes no? Tienes las mismas edades que yo, cabrón Tengo un liado con los micrófonos Cualquier día que voy a formatear Lo voy a dejar en tres papeletillas Y ya está Tengo un tinglado aquí con tal que no veas Pero eso, que yo creo que soy Un vivo ejemplo De personas que pueden estar Para estas personas que empiezan Que empiezan con 3 o 4 Porque el principio es odioso O sea, el principio es odioso De no tener ni idea Y ahora ponerte, mira Una variable ¿Qué carajo es una variable? ¿Esto cómo funciona? Yo llevo Claro, yo por ejemplo En el curso de Java Yo lo que intento decir Ahora no, ¿sabes? De decir, a ver, ¿qué va a hacer esto? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? Mucho pum, 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 pum Sin perderme demasiado en las explicaciones Lo que me han dicho es que tengo Como una especie de Balance entre Dar la chapa mínima imprescindible Pero que luego sepas hacer cosas ¿Entiendes, no? Esa es la idea Pues ya te digo Estamos expectantes A ver cómo va evolucionando esto Os vuelvo a dejar el enlace por aquí Por si, bueno, está ahí Pero para que marque un poquito más Por si hay entrado gente nueva O lo que sea Os dejo el enlace del disco Si queréis entrar Aquí en el disco Y vamos entrando De esta quedada Que quieren hacer Ya me mole quedada Ya me mole como sea Y ya te digo Una de las opciones sería esta Por ejemplo Ir mostrando cada uno En el disco Por ejemplo Mostrando en las pantallas Algunos ejemplos Algunas cosas O que da por las tardes Yo quedo por las tardes con Ricardo Que da por las tardes Y en mi canal Voy a estar con Ricardo Alguna que otra tarde Si entráis alguna vez En el canal Y veis que en el canal este De trabajando Hay gente Pues meterse Y vamos comentando cosas Y vamos charlando de cosillas Y no tenemos que tampoco Estar en directo A lo mejor Para gente que a lo mejor Le cueste más trabajo De estar en un directo Lo que sea, ¿sabes? Y estoy con el ordenador Intento entrar a Twitch Busco en la pestaña En la categoría De desarrollo de software Me presenta los canales Que están en español Y yo suelo meterme Habitualmente O sea que O sea que si os veo Pues ¿Sabes? Perfecto Pues nada ¿Algo más para terminar? ¿Algo que tú quieras comentar? Si estáis Pensando en Meteros a programar y tal Aquí en Twitch Hay un montón de canales Donde estamos haciendo cosas Que creo que son interesantes Y a partir de ahí Bueno pues Ver cositas Que os pueda llegar a interesar ¿Vale? Sin más O sea que os animéis A hacer cosas Que yo creo que es interesante Perfecto Pues ya sabéis Aquí tenéis El canal Pero también Enlaces En el chat de nuevo Por si hay alguien Que haya entrado nuevo Aquí tenéis Todos los cursos gratuitos Que tienen Una buena pinta Y además De la manera que ha explicado Él Cómo se estructura Y cómo Y cómo lo está trabajando Yo ahora Que más o menos Me estoy Medio Centrando En cómo va El tema De Pues eso Pues aprender lenguajes nuevos Cosas Que no tengo Ningún estudio Veo que lo tiene muy bien Estructurado Veo que está muy bien La verdad que se ve Muy interesante Así que ahí Los enlaces Y Y nada más Igualmente Tío Ya está Yo estoy deseando Verte en un directo Ya para Para darte mucho Portaco Porque yo estoy Mucho portaco Te lo advierto Pues venga Tranquilamente Sí Vaya Yo ya lo que voy a hacer Es cortar Porque ya se me ha ido La hora No Las dos horas Ya se me ha ido La marinera Tío Pero se me ha ido Vamos Me acabo de dar cuenta Que son las 12 Y yo iba a cortar El directo a las 11 Pero bueno A mí me parece que El tipo Parece que vuela Eso Para mí Es un Es un Es un Es un Es un Te lo confirmo Vaya Te lo confirmo De verdad Pues muchísimas gracias Tito De verdad Un abrazo Venga Hasta luego Chao Bueno Pues aquí Hemos tenido hoy El gran privilegio De tener a este hombre Por aquí Que Del curso de desarrollo Vale Lo voy a hacer un Shotout de eso otra vez Mira Ricardo El de esto es Barra SH Y te tiene que aparecer SH No CH Perdón CH Y te tiene que aparecer Y ahora ¿Por qué no me aparece? CH No he caralho Ay ¿Por qué no me sale esto? Tío Barra SH Y ahora no me sale Tío Ah Vale Sí Shotout Espérate Shotout Show Este no Shotout Audificado para ponerlo Ahí va Mira Voy a ponerlo tal cual Sin la barra Para que tú otro día Lo quieras poner Por si tú otro día Lo quieres poner Espérate Y así vamos aprendiendo Cositas Todo el mundo De cada uno Del otro ¿Vale? Este es el mensaje Este es el texto Que tiene que poner Pero con la Con la barra primero Y el nombre del canal Que en este caso Era Era ¿Dónde está? ¿Dónde ha escrito este hombre? Puf Había escrito en el chat Yo hoy la mitad Las cosas me han venido No la he leído Sí Curso de desarrollo Vale Copio curso de desarrollo Lo pego Yo que ya te digo Yo soy un patata Lo digo siempre Ay ¿Ha salido o no ha salido? ¿No ha salido o no? Sí Sí ha salido Vale Pues eso Pones Barra Shotout Y al lado El nombre del DS Ahí va Perfecto Pues Lo dicho Barra Shotout La palabra que te he puesto antes Y el nombre del canal Haz una prueba Y hazlo con el Daito A ver si funciona Y así lo vamos aprendiendo Para estar también ágiles En estas cosas ¿Sabes? Porque esto en verdad Es que está ágil Lo que pasa es que te tienes que esperar A que termines Te ves arriba una barrita Que va terminando Hasta que no termine No lo puedes volver a hacer Te lo digo Vaya que estés ahora Como los locos ahora Poniéndole que no se estaría Pues nada Pues de verdad Yo he flipado en colores hoy La verdad que ha sido Todo un regalo para mí Las cosas como son Voy a quitar esto de aquí Que yo creo que esto Me va a salir un internet Me va a cortar internet Me voy a Esta la voy a cerrar Vale Pues tengo el DS El DS El DS También lo tengo Por este Call down Hay call down Eso es el call down Que es Bueno Aquí tenemos a la maestra Esta es la que nos puede enseñar De moderador Porque esta es De lo mejor Si Tiene que empezar unos minutos Ya Creo que Creo que ya Se puede Porque Si salaba arriba una barra Pero no sé yo Si la barra se ve en todo el chat La verdad Por eso es Tío La gente Ya ves Tío Es lo que tú dices Aitor Es que es lo suyo Pues yo por ejemplo Yo puedo aportar Muchas cosas De por ejemplo De los directos Del string element De estas costillas Y así Cuando yo vea Es tiempo límite Entre uno y otro Ahí estamos Exacto Mira A ver También lo chico Está explicando Yo creo que Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí Porque si no Me voy a poner en este lado Me voy a poner aquí Porque si no Me entré un calajo Aquí lo veo yo Más claro El chat Pues eso Por los puntos de canal Tú estás costilla Si tenéis alguna duda Que ya te digo Que curso de desarrollo Que la verdad No sé ni el nombre Se me ha quedado ahí Un poco Pero Si Si esto Si yo veo algo en el directo Que no me gusta Te lo voy a decir Te lo diré en privado Pero costilla Que puede incrementar De sonidos De cosas de esas Aunque ustedes Que tenéis David David Perfecto Pues Pues eso Que cualquier cosa Que tú veas aquí En el directo Como el tema este De aquí abajo El aparatito este Que está muy bien Para pasar de ventanas Y cosas de esas Aunque ustedes Ustedes Como yo digo Los genios Porque yo Ustedes Ricardo Hay todo Gente como tú Que soy genio Todo lo hacéis A base de Atalos de teclado De teclado Y os maneáis Del calado con él Yo no Yo me la veo negra Y como yo me la veo negra Pues tengo que andar Tengo que tener aquí Es más Tengo hasta una Que es No sé si de ver a mí Que es Con control V Y control Z Tiene que estar Con el teclado El rollo Es que yo estoy En Linux Es más complicado Todavía ves tú Por Linux Ya ves Yo me instalé Ubuntu Yo he tenido Ubuntu Interar un montón de tiempo Un ordenado más antiguo Que tenía Pero que yo Me pegaba Unas peleas Con el Linux Que yo no podía La verdad que no Yo si lo tengo que hacer Como tú Tardoma Ah si Pero pues El rollo está Que cuando ya lo tienes Eso está muy bien Tío Está muy gracioso ¿Sabes? Porque te vas a mirar Zoom Por ejemplo Si yo le doy aquí Me hace un zoom Un mom Para mí Espérate Que te ha llegado No Bueno De todo modo Ustedes no lo he visto Pero Me refiero No Esto está muy bien Porque Por ejemplo El tema De los sonidos A ver Y después Esto es que Hay algunos audios Que no lo tengo Sincronizado Entonces Como por ejemplo Este Este no lo tengo Sincronizado El Plac Plac Sí Esto que yo hago Cuprecito en directo He tenido mis días En directo Con la guitarra Porque pues Es verdad Que Claro Como yo En la programación Y cosas de estas Pues Sinceramente Lo que me pasó Fue Lo que me pasó Fue Que Gracias 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 Con Gracias Con esa musiquilla Quiero sacar parte del curso de desarrollo de python quiero decir pues mira las funciones es que tengo una idea y ahí pero no lo quiero soltar para que después para que después pase más a lo digo no pero escucháis ahora y después escucháis el otro ya mejorado ya vaya a saber de qué va el tema entonces la idea es que quiero portarlo en cualquier día de golpe y lo soltar es y quiero hacer trocitos de cosas importantes de desarrollo de cuando la persona quiere aprender desarrollo porque lo hace esto es que tengo la cámara y arriba nunca vamos lo que está de arriba pues nada que no me enrollo más que me voy que ya muy tarde que yo iba a cortar directo a 10 este hombre me ha enganchado este hombre iba a cortar a 11 el directo y fíjate la hora que es vamos a buscar a ver quién quiere porque porque es importante quedarse para rai por el simple hecho de que os voy a explicar por qué porque si os quedáis en la rai con más puntos de canal y podéis pedirme una canción que os haga una canción que es uno de los puntos de gana que tengo y vamos a ver quién podemos hacerle por aquí a ver si tenéis algún algún alguien que queráis que vaya a ser un vistazo pero decir vale yo pondría ahora mismo yo pondría esta máquina tío yo pondría esta máquina que es un máquina verdad si os gusta la música yo es que también rafa langón también último pelita mira por ahora hoy con este hombre de último pelita vamos a ir con este hombre de la raíz espero que haya gustado el día a mí me ha encantado yo he disfrutado lo vamos más con más que un guardia un charco todo hay que decirlo he disfrutado lo que no está escrito vaya y nada os voy a pasar una raíz con este hombre espero que ustedes lo hayáis pasado en la mitad la mitad que yo nada más la mitad con la mitad que yo nada más ya habéis flipado en colores vaya porque yo he alucinado hoy ha sido un directo muy guapo me ha encantado he disfrutado muchísimo de verdad muchas gracias y nada nos vemos con este hombre espero que os guste un abrazo chao chao